Muy importante, porque vamos a iniciar, pero lo vamos a hacer en el Instagram de Ana. El día de hoy vamos a hablar, para los que estén por acá ya llegando, vamos a hablar acerca de cómo vender con YouTube. Así que esta es la clase más importante de todas las que hemos hecho todos estos jueves, porque de verdad vas a aprender el paso a pasito, vas a saber absolutamente todo. Así que están llegando, me encanta, me encanta. ¿Cómo está la energía hoy? ¡Está muy bien! Esta clase es una clasesota, o sea, esta clase está hecha para ti si quieres vender en Hotmart, si estás listo para poder conocer una nueva alternativa para poder vender en Hotmart, sé que te has frustrado mucho porque no has podido vender. Sabemos lo que es eso, no creas, sabemos lo que es no poder vender un sol un día, sabemos lo que es que un cliente no te conteste por WhatsApp, sabemos lo que es que verdaderamente hagas campañas en Facebook y no te funcione. Sabemos lo que es eso y por eso hoy queremos darte este like, porque queremos que aprendas esta estrategia, esta metodología, lo que nosotros hemos venido haciendo en los dos últimos años de nuestras vidas. Esta es la clase más importante de todas. Hoy van a aprender esta metodología, esta estrategia que nos ha volado la cabeza por dos años y que hoy por fin van a poder conocer todo este poder. ¿Quién está listo? Yo les prometo chicos que si se quedan hasta el final de esta transmisión, van a ver el potencial de YouTube y cómo esto literalmente puede transformar todo tu negocio. Y si aún no tienes un negocio y quieres emprender a través de internet, esto puede ser lo que te catapulte a tener resultados. Así que quédate hasta el final para poder conocer toda esta parte de nuestra historia, para que puedas inspirarte y para que puedas también entender muchos conceptos y puedas empezar a aplicarlos y además de eso para que entiendas todo el potencial y veas que es posible para ti. ¿Qué tal? Entonces iniciamos, arrancamos con todo esto. Bueno, primero queremos contarles la razón por la que hemos hecho esto todo este tiempo. ¿Listo? La razón por la que hasta el día de hoy hemos tomado a YouTube como una alternativa. Entonces como una alternativa para subir de nivel, como una alternativa para lograr resultados como los que ven aquí atrás, las placas de aquí atrás, a ver si la podemos ver. Ok, perfecto. Entonces, queremos mostrarte un poco de nosotros, queremos mostrarte qué resultados hemos podido tener y qué resultados han podido salir de nosotros. ¿Listo? Quiero mostrarte que, mira lo siguiente. Resulta que este fue mi primer video en YouTube. Este fue el primer video que yo publiqué en YouTube. Y, wow, vaya sorpresa. Miren lo siguiente. Este video se publicó el 4 de abril del 2020. ¿Sí? Este fue mi primer video en YouTube. Pero quiero decirte lo siguiente. Yo inicié el 4 de abril del 2020, pero tú no te imaginas lo que quiero mostrarte en este momento. Y es que, precisamente, al yo haber iniciado en todo esto, pues, resulta que en Hotmart tuve unos resultados. Tú estás viendo en la parte de arriba que dice 4 de abril del 2020, ¿cierto? Dime si me estás viendo bien. Dime si me estás viendo bien. Dice 4 de abril del 2020, aquí al ladito. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, dice que hasta el 18 del 05, o sea, 45 días después, yo tenía una facturación de 5,890 dólares. Esto es en la plataforma de Hotmart. Lo que estás viendo ahí es en la plataforma de Hotmart. Entonces, tú te estarás preguntando, ok, Ana, ok, perfecto. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Por qué me muestras esto? Bueno, precisamente, te estoy mostrando que después de mi primer video en YouTube, que fue el 4 de abril del 2020, estás viendo que 45 días después, yo había logrado una facturación de más de 5,000 dólares. ¿Sí? Entonces, eso no fue por obra y gracias, sino fue, te estás dando cuenta que... Por YouTube. Inicié en YouTube. Inicié en YouTube. ¿Listo? Ahora, mostrémosles algo de Jonathan. Mostrémosles algo que sucedió con Jonathan también y que fue algo bien interesante y es que, cuéntales. Bueno, chicos, aquí como están viendo en pantalla, este video fue una absoluta locura. Mira, miren ese Jonathan del pasado, un poco más delgado, con sus libritos, incluso hasta se alcanza a ver la cama por ahí a un lado. Yo creo que la cama es un factor de éxito en este mundo de YouTube, por eso lo he mostrado mucho en mis videos. Pero, este video lo catapultó todo. En ese momento, cuando lo publiqué, yo tenía algo así como 1,000, 1,400 suscriptores. Recién estaba iniciando. Pero ese video me permitió vivir de YouTube. Ese video generó un total de 14,000 dólares en ventas. Solamente ese video. Así que, yo quiero que te des cuenta de que tú puedes vivir de Internet, tú puedes vivir de YouTube. Y solamente estás a un video de distancia de cambiarlo absolutamente todo. Este video, de hecho, más o menos durante 6 meses, 8 meses, estuvo generando un poco más. Generaba alrededor de 1,500, 2,000 dólares. Poco más de 8 meses, un año, estuvo generando esa cantidad de dinero. La verdad es que variaba muchísimo. Pero es una cosa de locos pensar que solamente un video te puede generar esa cantidad de dinero. Ahí está. Más de 14,000 dólares en ventas con un solo video de YouTube. Ahora, ustedes se han dado cuenta que nosotros estamos en el mundo del marketing digital, el marketing de afiliados. Pero, ¿qué hemos logrado hasta el día de hoy? ¿Qué hemos logrado hasta el día de hoy? Eso es lo que queremos mostrarte en este video. Caballeros, señoritas, por favor, un fuerte aplauso para Jonathan Rejifo y Ana Coral. Caballeros, señoritas, por favor, un fuerte aplauso para Jonathan Rejifo y Ana Coral. Caballeros, señoritas, por favor, un fuerte aplauso para Jonathan Rejifo. No solamente porque precisamente hemos podido lograr esto, sino porque lo que se puede construir, mira lo que puedes construir con esto, mira lo que puedes hacer con todo esto. Y adicional a eso, queremos mostrarte algo más. Y es que no solamente pudimos hacer marketing digital, sino pudimos construir un equipo. Y queremos mostrarte a nuestro equipo, a nuestro gran equipo de trabajo con el que hemos podido lograr todo esto. Y aquí están, aquí están nuestro equipo de trabajo. Son personas que trabajan junto a nosotros, de la mano. O sea, de verdad que es emocionante que ustedes puedan ver esto porque se dan cuenta de que miren todo lo que hemos logrado. No solamente las placas, sino también tener un equipo de trabajo físico. Tuvimos también un equipo de trabajo digital con más de 15 personas. Hoy en día tenemos un equipo también físico en este momento. Y queremos decirte que sí es posible. Queremos decirte que nosotros hemos podido lograr todo esto. Gracias al marketing de afiliados. Gracias a YouTube. Gracias a vender por acá. Gracias a vender por acá. Hemos podido lograr estos resultados que estás viendo acá. Hemos podido lograr esto. Y no te lo decimos por fanfarronear o lo que sea. Si no te lo decimos porque tú también lo puedes lograr. Tú puedes llegar a este tipo de resultados. Precisamente también queremos mostrarte cómo es posible que nos pudimos posicionar. ¿Cierto? Cómo pudimos posicionarnos en YouTube. Qué es lo que hemos logrado en YouTube. Qué es lo que nos ha llevado a un siguiente nivel. Y quiero mostrarte. Quiero mostrarte. Yo no te mostramosles aquí. Qué es lo que podemos lograr y lo que hemos podido lograr en YouTube. Vamos a mostrarles este video que yo sé que te encanta. Ay, miren esto tan interesante, chicos. YouTube es algo súper poderoso y desde ya quiero que se den cuenta a todas las personas. YouTube, a diferencia de Instagram, de otras redes sociales, de lo que sería TikTok y demás situaciones, pues es un contenido que vive durante muchísimo tiempo. Este video que ustedes están viendo aquí en pantalla fue publicado hace más de un año. De hecho, ya casi llega a los dos años. Y cuando tú buscas en YouTube qué es Hotmart, te aparezco en primera posición. ¿Qué es lo más loco de todo esto? Que hay personas que están buscando qué es Hotmart, hacen clic en mi video, lo ven hasta el final y luego yo los invito a una clase gratuita donde les vendo uno de mis productos. Entonces, ¿qué es una cosa de locos? Que más de 140 mil personas han visto este video. Y a diferencia de otras redes sociales, estas personas son muy cualificadas. Porque no estás llegando a cualquier persona que simplemente te ve durante 15 segundos y ya, sino que es una persona que pasó tiempo contigo y que sabes que tiene interés en Hotmart. Entonces, es muy fácil que luego le puedas vender un producto relacionado a Hotmart. Y ahora, así como este video, pasa en muchos otros nichos. Si tú creas un video hablando acerca de nutrición, luego es fácil que le vendas a esas personas un curso de nutrición. Si tú luego hablas acerca de cómo bajar de peso, les vendes un curso de cómo bajar de peso. Tenemos una persona que de hecho va a llegar al final, les va a contar su historia. Un entrenador online y de cómo gracias a YouTube, un entrenador personal, y de cómo gracias a YouTube llegó a tener cifras muchísimo más altas. Ya no solamente ser la persona que está entrenando a clientes en los gimnasios, sino a tener clientes de todo el mundo. De hecho, es un buen amigo nuestro que el otro día estaba entrenando a una chica que estaba en China. Tiene clientes en China, al otro lado del mundo, gracias al poder de YouTube. Ahora sí, esto es posible. Si ustedes buscan la palabra que es Hotmart en YouTube, el primer video que les va a aparecer es este, evidentemente. ¿Y de quién es? Del señor que está aquí al lado. Del señor que está aquí al lado mío, es el primer video que aparece, sí o sí, posicionado. Tiene más de 100 mil visualizaciones, ¿sí? Y es uno de los primeros videos. Ahora, quiero mostrarte no solamente eso, listo. Ustedes dirán, ok, ok, ustedes posicionan videos de Hotmart, ¿y qué más hacen? O sea, ¿qué más han logrado? Pues bueno, te quiero decir que también puedes vender herramientas. Aparezco posicionada con la palabra Builder tutorial. Builder tutorial es una herramienta de marketing digital y es una herramienta para poder hacer páginas web. Y en Builderall, cuando tú buscas Builder tutorial, aparezco posicionada entre las primeras líneas y me ves ahí de una. O sea, con Builderall, un tutorial, ahí estamos. Entonces, no solamente podemos vender productos digitales, como el nicho del dinero o cualquier otra cosa, sino que podemos vender herramientas también, para que se den cuenta de que es posible también poder posicionarse de esta manera y que ustedes empiecen a vender. Ahora, hay algo que muchas personas estarán preguntando, ¿cierto? Y es precisamente, ok, Ana y Jonathan, tal vez ustedes me cuentan todo esto de YouTube, pero yo he escuchado, y probablemente a ustedes les ha pasado, que han escuchado que se puede ganar dinero con YouTube, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién ha escuchado eso? Alce la manito. ¿Quién ha escuchado de que puede ganar dinero con YouTube? ¿Quién ha escuchado eso? Es que incluso que se puede ganar por las reproducciones, que por los suscriptores, que por las vistas. ¿Cómo es que funciona eso al detalle, ah? ¿Y cuánto se gana por mil vistas? ¿Cómo es que, por ejemplo, Luisito Comunica, por allá de la rancha, en los famosos, ¿cómo hacen para posicionarse? Yo, yo, dice Daniel, yo, dice Dennis, Isra, dice yo, ok, perfecto. Entonces, estamos viendo de que precisamente es posible ganar dinero con YouTube, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí quiero mostrarte qué es lo que pasa con YouTube y cómo, pues, digamos que se gana dinero con YouTube. Resulta que, bueno, estas son las ganancias del canal de Jonathan de YouTube. Cuéntales un poco. Esto es en los últimos... No, este es en el mes de septiembre, exactamente. Sí, mes de septiembre. Y tenemos un total de 80 mil reproducciones en el canal, en ese mes. Y un total de 217 dólares en ingresos por publicidad. Son 217 dólares. ¿A quién le gustaría estar ganando 217 dólares al mes en recurrente gracias a su canal de YouTube? Suena interesante, ¿no? No está mal, ¿cierto? O sea, no... Está bien, pero... No está mal ganar dinero. Pero así conseguimos los 100 mil dólares, los 160 mil. ¿Con 200 al mes? ¿Será que sí es posible? O sea, con 200 dólares al mes, ¿qué ganamos con YouTube? ¿Sí será posible? Si dan los números, creo que no, ¿no? Aquí hay algo como raro. Creo que no alcanza, no alcanza todo eso. Pero, entonces, ¿qué pasó en Hotmart? Ahora, ¿qué pasó en Hotmart ese mismo mes de septiembre? Que tuvimos un total de ventas de 5 mil 530 dólares en ventas. Ahora, yo quiero que te des cuenta de lo siguiente. De 200 a 5 mil 500, eso es como multiplicar por 20, 22 veces el nivel de facturación. Entonces, yo quiero que te des cuenta de lo siguiente. El potencial de YouTube no está solamente en el ingreso que vas a recibir mes a mes a través de publicidad. Que ese ingreso puede ser muy significativo. Luego, cuando el canal sigue creciendo, puede ser de 500 mil o 2 mil dólares al mes. Pero necesitas tener un canal grande. Pero lo que te quiero decir es que gracias a YouTube, ni siquiera necesitas tener suscriptores para poder tener ventas en plataformas como Hotmart. Y puedes vender muchas, puedes vender plataformas como Builderall, puedes vender plataformas como Demi, Clickbank, Eduzz, Monetizos, un montón de plataformas. Que puedes empezar a utilizar para poder monetizar esos contenidos. Y en esencia, ¿cómo lo haces? Bueno, eso es lo que te estamos contando el día de hoy. Pero date cuenta de eso. Ahora. Mucho más grande el negocio que se crea alrededor de YouTube que el mismo YouTube. Exacto. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? En el mismo mes, estábamos viendo, ¿no? Jonathan sí pudo monetizar YouTube. Tiene, en realidad está llegando a los 30 mil suscriptores. Y solamente YouTube le ha pagado 200 dólares este mes. Ahora, Jonathan dijo, ok, voy a utilizar YouTube para poder vender productos digitales en Hotmart. Y en ese mismo mes, facturó 5 mil 130 dólares el mes. Entonces, si te das cuenta, hay una comparación grande, ¿no? Sí, es posible monetizarte en YouTube. Pero YouTube, digamos que no te paga lo suficiente. Debemos que tener alternativas para poder, ahora sí, monetizar verdaderamente YouTube sin siquiera tener suscriptores. Sin siquiera tener mil suscriptores. Porque ustedes saben que para poder monetizar en YouTube tengo que tener mil suscriptores. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se puede lograr. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entonces podemos vender todos los días en Hotmart? ¿Cómo podemos vender todos los días en Hotmart? ¿Quién quiere aprender esto? Uy, todos los días. Bueno, es el que suene la notificación de venta. Que me gané 40 dólares, 50, 100 dólares diarios gracias a YouTube en automático. Sí, exacto. Entonces, ¿quién quiere saber cómo es posible vender todos los días? Coloquen aquí, yo, yo, yo. Yo sé que muchos marketers o muchas personas te van a decir, Oye, es que logra mil, logra dos mil y eso. Ok, pero en un mes, generalmente, ese marketer logró mil, dos mil y wow, genial y está súper bien. Pero, ¿qué pasa de aquí a tres meses? ¿Qué pasa de aquí a cinco meses? ¿Qué pasa de aquí a un año? ¿Siguen vendiendo todos los días? Porque para que este negocio sea rentable, tenemos que vender todos los días. Si no, no va a funcionar. Tienes que pensar a largo plazo. Tienes que pensar a largo plazo. Quiero dejarte esta semillita en tu cabeza. Debes pensar a largo plazo con este negocio, ¿sí? Porque este modelo de negocio, vender productos digitales, no solamente lo podemos pensar, Ah, ok, logro mi primera venta, mis dos ventas, mis tres ventas y llego a mil dólares. Ok, perfecto. Pero, ¿cómo haces para vender todos los días? ¿Cómo haces para llegar a un siguiente nivel y poder vender diariamente? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para no entrar en crisis? Para no desaparecer. Mira que cuando nosotros iniciamos hace unos años, incluso en la época donde nos estuvieron todos encerrados en casa, pues en esta época yo vi que muchas personas empezaron a vender. Mucha gente empezó a hacer en vivos, publicar contenidos, o hacer campañas, un montón de cosas. Pero, ¿cuántos de esos marketers de esa época consiguieron resultados hasta el día de hoy? Mira que ese es otro tema, ¿sabes? El hecho de poder sobrevivir en largo plazo. Nosotros somos marketers que hemos sobrevivido durante estos años. Y eso ha sido gracias a que YouTube no solamente te consigue ventas un día del mes y ya está. Sino que llega y te consigue ventas diarias, todos los días. Te da estabilidad financiera, te da proyección, te permite crear un negocio, te permite crecer. Mira, si tú eres una persona que gana dinero, pero gana dinero de vez en cuando en internet, como que un mes ganas, un día ganas y el otro no sabes cuánto vas a ganar, estás en problemas. Pero en cambio, si eres una persona que tienes un sistema que te permite proyectar cuánto te vas a ganar el próximo mes, eso te permite crear empresas, te permite hacer inversiones más grandes, te permite pensar mucho más en grande y sobrevivir. Exacto, Lupcan. En un negocio físico se tiene que vender todos los días, porque el día en que no se vende, ¿qué pasa? No hay para el arriendo, no hay para pagar a los empleados, no hay para hacer absolutamente nada. Debes tratar de vender todos los días. ¿Listo? Por ahí alguien está diciendo Facebook Ads. No, de hecho, nosotros no hemos hecho muchas de las cosas que ustedes creen. No hemos hecho crashing, por ejemplo. Jamás en la vida hemos hecho crashing. Sí, muchos creen que hacemos cosas difíciles. Muchos creen que nos la pasamos la vida complicándonos y que hacemos cosas complicadas y no es así. Hacemos cosas muy fáciles y eso hace que nuestro negocio sea fácil y rentable. Eso hace que nuestro negocio crezca. Y eso es lo que te vamos a enseñar hoy. Eso hace que nosotros tengamos un equipo de trabajo, eso hace que nosotros tengamos una empresa. Hacemos las cosas fáciles. No utilizamos Facebook Ads y hacemos una cantidad de cosas. Ustedes a veces creen que nos complicamos la vida haciendo un montón de cosas y no es así. La gente a veces nos pregunta como, chicos, ¿enseñen lo que hacen? Ustedes hacen Facebook, ustedes hacen crashing, ustedes hacen Instagram, ¿ustedes qué hacen? Y la gente cree que hacemos cosas muy complicadas y no es así. Nosotros no nos hacemos la vida complicada porque sabemos y hemos probado todos estos dos años iterando que nuestro modelo de negocio puede ser fácil y rentable. Y eso es lo que queremos mostrarte hoy. Bueno, ¿qué pasa? Muchas personas, ¿qué han hecho? Tráfico orgánico y tráfico pago. ¿Cierto? Muchas personas se dedican a hacer eso. Tráfico orgánico y tráfico pago. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un estudiante me dijo el otro día, Ana, para poder yo crecer en TikTok, para poder yo tener estos resultados, para poder tener ventas, para llegar a más de 100 mil suscriptores en TikTok, seguidores, tengo que hacer 5 videos diarios de TikTok. ¡Montones! Solamente he hecho 2 ventas, ¿sí? Solamente he hecho 2 ventas y tiene más de 100 mil suscriptores en TikTok, ¿sí? Y para hacer eso tengo que hacer 5 videos en TikTok. Ahora. Eso es nunca parar. Todo el día esclavizado, trabajando. Muchas personas llegan, llegan a un punto en el que, por ejemplo, empiezan en TikTok y después vamos para los Reels y tengo que bailar y tengo que hacer un montón de videos. Y tengo que darle, 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 porque tengo que tener seguidores. Tengo que primero tener seguidores para poder vender. Tengo que el cliente me llegue a WhatsApp y después no sé qué escribirle a mi cliente. O después no sé qué hacer. ¿Listo? Entonces, ahora, muchas personas hacen Facebook Ads, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Muchas que están haciendo Facebook Ads, tenemos un amigo y esto se los voy a contar secreto porque él no lo contó así secretico. Y les quiero decir, mira, él utiliza Facebook Ads. Él hace el famoso crashing, él hace estrategias de venta por Facebook y todo esto. ¿Y qué pasó? El mes pasado Facebook lo bloqueó, lo bloqueó. Él estaba facturando aproximadamente 10 mil dólares mensuales, ¿sí? Y lo bloquearon. ¿Y qué nos acabó de decir hace unos días? Nos acabó de decir que, como lo bloquearon, este mes no ha podido vender absolutamente nada. ¡Crisis! Es una crisis porque estás vendiendo 10 mil dólares al mes y llega Facebook, te bloquea la cuenta. O sea, te bloquea, te bloquea. No, ah, te bloquea y puedo apelar. No, Facebook en este momento está bloqueando al punto de que no puedas apelar y que te bloquea la cuenta y no la puedes recuperar. Y tienes que mirar de qué manera lo haces para poder conseguir una cuenta, ¿sí? ¿Y qué pasó este mes? No facturo absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos que tomas al utilizar estas herramientas. Ahora, otras personas, por ejemplo, Whatsapp, ¿cierto? Entonces, bueno, me funcionó la campaña hacia Whatsapp. Entonces, me funcionó la campaña hacia Whatsapp. ¿Y qué pasó? No supe qué decir en Whatsapp. No supe qué responderle a mi cliente, ¿cierto? Me dejaron en visto. ¿A quién lo han dejado en visto? Que no te responden y estás ahí frustrado porque no tienes ventas. Y la gente ahí, hasta gente grosera se han de encontrar allí. Laura, cuando te bloquean, se hace contingencia, dijiste. Sí, se puede hacer contingencia, pero cuando llega un punto de bloqueo en el que tu cuenta aparece un anuncio rojo en la parte de arriba, aparece un anuncio rojo que te dice, no vas a poder pactar nunca más porque pasa. O sea, tú puedes hacer una contingencia, pero pasa de que no puedes. O sea, un anuncio rojo que se lleva todas las cuentas que ya tenías, ya no puedes hacer absolutamente nada más. Y esto le pasó a un gran tráfico, una persona que ya lleva mucho tiempo en el negocio. Venga, y qué dolor de cabeza tener que estar haciendo un montón de cosas complejas que prácticamente Facebook está contra ti porque te bloquea y tienes que usar cosas para que no te detecten la IP, usar proxys, usar un montón de cosas para poder hacer anuncios. Y es un dolor de cabeza constante que no puedas escalar un negocio. De hecho, uno de mis mentores dijo una vez, oye, si tú le estás invirtiendo a Facebook Ads y él te bloquea cuando quieres escalar, ¿cómo vas a poder hacer un negocio millonario con eso? Es difícil, es complicado, porque si cuando empiezas a aumentar los ingresos llegan y te bloquean y te dejan otra vez en cero, es muy difícil que dependas todo tu negocio de Facebook porque no quiere que crezcas de alguna manera. Por ahí están diciendo, yo soy malísima cerrando ventos. Bueno, primero que llegó el cliente a tu WhatsApp y no supiste qué responderle, o te dejaron en visto, o llegó un punto en el que el cliente ni siquiera te contestó, ¿listo? Entonces, simplemente, o puede ser la otra alternativa de que nunca te llegó un mensaje, ¿sí? De que te pasó lo que le pasó a uno de nuestros estudiantes, que tiene más de 100 mil seguidores en TikTok. ¿Y qué pasó? Llegaron y de alguna u otra manera solamente cerró dos ventas porque tienes que contactar primero a la persona por WhatsApp, tienes que escribirle a la persona, debes estar en contacto con ella, probablemente te dejen en visto, probablemente esa persona nunca responda. ¿Y por qué pasa eso? Te queremos mostrar ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo funcionan estas herramientas? Quiero que entiendas ya la parte como tal de la herramienta, la parte psicológica o la parte del algoritmo de estas herramientas. Quiero que entiendas, para que sepas lo que estás haciendo, ¿sí? O sea, para que entiendas qué es lo que pasa en estas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa entonces con estas herramientas? Mira lo siguiente. Mira acá. Este es un short. Un short se comporta igual que un reel. Un reel se comporta igual que un video de TikTok, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Mira. Mira este video. Mira el comportamiento de este video. ¿Qué es lo que sucede? El video escala. Cuéntales, cuéntales tú. Ese video llega, tú lo publicas y sí, tiene un montón de vistas. Llega y llega a 1700 vistas aproximadamente, 1800 vistas. Pero lo curioso es que llega el día 1 y se estanca, se vuelve plano. Prácticamente no hay personas que estén viendo más ese video. A ver, sí hay, sí hay una o dos personas, pero es que una o dos personas que te ven 10 segundos son potenciales compradores. Si tú llegas y conoces a alguien en la calle y le dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo es su nombre? Ah, su nombre es Jonathan. Ok, genial, chao. Ya, ¿tú has creado una relación de confianza? ¿Tú le comprarías a esa persona? Tú dices, guau, conozco cuáles son sus sueños. ¿En qué es lo que me puede apoyar? ¿Cuál es su historia? ¿Le comprarías productos a esa persona? No, porque es que no la conoces prácticamente de nada. 10 segundos no te bastan para conocer a una persona. Igualmente en los Shorts, en los Reels y en TikTok. 10 segundos no te bastan para poder venderle tus productos a las personas. Necesitas que la gente pase mucho más tiempo contigo. Y además, ¿qué esclavitud el hecho de que tú lanzas un video y el video al siguiente día ya ha muerto? ¿Por qué no buscar videos, que es lo que les vamos a mostrar en la siguiente gráfica, de videos que se comportan como que siempre viven, siempre están trayendo visualizaciones? Vamos a mostrarles. Vamos a mostrarles este video. Guau, este video es súper potente. Este video es de un video que yo realicé el 21 de noviembre del 2021, ¿sí? 2021, hace un año. Hace un año publiqué este video. Mira cómo se comporta este video. O sea, acabaste de ver la gráfica de cómo se comporta TikTok, cómo se comporta Reels, cómo se comporta Shorts, ¿listo? Ahora, ¿estás viendo en este momento cómo se comporta un video en YouTube? Mira, el 21 de noviembre yo subí este video. Entonces, mira que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, 24 de noviembre, este video sigue trayendo visualizaciones. Sigue trayendo visualizaciones. Estás viendo la gráfica que acabamos de sacar. Este video sigue trayendo visualizaciones después de un año de publicado. Después de un año de publicado. Ahora, veamos, veamos entonces, ahora sí, precisamente, un otro video. Veamos otro video, ¿les parece? Veamos este video que está por aquí. Guau, este video es una cosa de locos. Miren cómo inicia y en un principio allá, ves que como que tiene 10, 100 vistas. Y luego empieza a tener poquitas vistas, pero luego el video revive. Después de 100 días, después de 3 meses de estar el video publicado, empieza a traer un montón, 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 montón de vistas. Hasta llegar a las 140,000 visualizaciones. Eso es una cosa de locos. O sea que podemos tener aquí una balanza, ¿no? Ok, me enfoco en publicar en TikTok, en Instagram o en Shorts. Y me aburro luego de que tengo que seguir publicando porque nunca se generan ingresos pasivos. O me enfoco en YouTube y sé que creo unos cuantos videos. Y esos videos con el paso del tiempo me van a traer potenciales clientes mucho más cualificados. Gente que sí me está comprando. Gente que tiene una intención. Porque la gente que ve este video de ¿Qué es Hotmart? Sabemos que le interesa Hotmart. Si no, no hubieran hecho clic ahí. No es como que te apareció en la pantalla y ya está. No, tú hiciste clic ahí o tú buscaste esto. Entonces sabemos que le podemos vender productos relacionados a Hotmart. Y además de eso, con cada video que publicamos, pues las vistas cada vez más y más aumentan con el tiempo. No es como las otras redes sociales y el contenido vertical que muere, que tiene una vida muy cortica. Sino que este contenido con el paso del tiempo lo único que hace es crecer, 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 crecer. Hasta el día de hoy. Y seguir trayendo clientes. ¿Cuántos años lleva este video, Jonathan? ¿Cuántos años? Lleva casi dos años. Lleva un año y le faltarán unos cuantos días ya para cumplir los dos años. Dos años. Dos años. Dos años. Miren esto. O sea, el contenido en Shorts, en TikTok, en Reels, muere. Miren este video en YouTube. Miren lo potencialmente rentable que puede ser este tipo de videos hasta que duran dos años. O sea, dos años que este video sigue y sigue y sigue vivo. ¿Sí? Entonces, precisamente, pues, es posible entonces iniciar en YouTube. Ahora, nosotros creíamos que era muy difícil. Voy a mostrarnos otra vez por acá. Nosotros creíamos que era muy difícil YouTube porque había que iniciar desde cero. ¿Sí? ¿Quién cree eso? ¿Quién cree que YouTube es difícil porque de pronto cree que debe iniciar desde cero? ¿Quién escribe por ahí en el chat? Porque aquí la idea es que estemos súper interesados. ¿Cómo consigo mis suscriptores? ¿Inicio desde cero? ¿Quién me va a ver? ¿Cómo voy a conseguir vistas? No sé. Está como... ¿Será complicado iniciar en YouTube? ¿O será más bien más fácil? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver qué sucede. Pues, bueno. Queríamos mostrarte por aquí... Número 11. Este video que está aquí esperando. Dice... ¿Y cómo lo matizan con lo pagas YouTube o con un producto? Con ambas. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá con esa pregunta. Muy buena pregunta. ¿Listo? Es muy difícil crecer. Ok, mira. Te voy a mostrar algo a Evi Antavi. Te voy a mostrar algo que no te esperabas. Yo son muchas herramientas. Solamente con un celular ya se puede iniciar. Ajá. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver este video. Yo espero que lo estén viendo bien. Resulta que este video... ¿Cuándo? Fue publicado hace poco. ¿Cuál es? Sí, fue publicado hace muy poquito. De hecho, tomamos el pantallazo el día de hoy. Mira, cuando tú buscas en YouTube y coloca la palabra Hotbar, te van a aparecer múltiples videos. Videos ya posicionados, videos que tienen un montón de vistas. Pero mira este caso tan curioso. Un video que no tiene vistas. Un video que no tiene suscriptores. Un canal que no tiene suscriptores. Un video prácticamente nuevo. Publicado el día número uno. Y aparece en las primeras posiciones. A mí algo que me parece loco es que no tiene suscriptores este canal. Por ahí alguien decía, es que hay que tener suscriptores. Es que hay que iniciar con suscriptores. Este video aparecía de segundo con la palabra de Hotbar. El día de ayer. Y el día de ayer o el día de hoy creo. No recuerda en qué momento lo tomamos el pata de eso. Pero mira, aparecen cero vistas. Cero visualiz... Eh, cero suscriptores. Cero suscriptores. ¿Sí? Entonces, ¿es posible que yo inicie con cero suscriptores? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es posible que inicies con cero suscriptores. ¿Es posible que yo me pueda posicionar con cero suscriptores? ¡Claro que sí te puedes posicionar con cero suscriptores! ¿Cuál es la diferencia que tenemos con Reels, con TikTok, sí? Y con otras herramientas. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en esos videos cortos de 15 segundos? Esos videos mueren. Que esos videos mueren. Que esos videos no vuelven a revivir. Que esos videos no están. Pero mira este video. Inició y ya está rankeando. O sea, que cuando lo buscas en YouTube, aparece de primero. Ya está rankeando. ¿Listo? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y de hecho, por aquí hay algunas personas que dicen, es que no me gusta salir a cámara. Miren ese video, como está ahí en pantalla, nadie sale a cámara. Literalmente todo el video es así. Está simplemente compartiendo la pantalla. Simplemente llegas, instalas un programa para compartir pantalla en tu computador. O incluso, los he visto en celular. Simplemente comparten la pantalla en el celular. Y ya, y empiezan a hablar. Y no necesitan aparecer a cámara para poder empezar a tener resultados. Ahora, eso que ustedes están viendo por aquí se llama la fase de sprint. ¿Qué es eso? Que durante los primeros tres días, YouTube empieza a darle mucha exposición a ese nuevo video. ¿Por qué YouTube quiere que los nuevos canales crezcan? Que los nuevos canales tengan suscriptores. Que tengan comunidades. Que puedan vivir de esos canales de YouTube. ¿Por qué? Pues a la plataforma le interesa que tú puedas crecer para que luego sigas creando contenidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar y va a decir, ok. Este video, por el titular, trata de esto. Vamos a probar colocarlo en esa palabra clave. Vamos a ver si este video funciona. Llega y te empieza a colocar en primeras posiciones los primeros días. Si tu video funciona, ¿adivina qué? Se va a posicionar y va a seguir trayendo vistas. Si no funciona, pues como en todo, pues simplemente no va a funcionar y va a desaparecer. Pero ahí tienes la oportunidad para crecer desde absoluto cero. Pero yo quiero que vuelves a nombrar. ¿Cómo se llama esa fase? ¿Cómo se llama la fase en la que YouTube me permite, dentro de un rango de tres días aproximadamente, posicionarme? ¿Cómo se llama la fase? Se llama la fase de sprint. Y es para que tengan mucha exposición. Para que si tu canal de inicio es de absoluto cero, pues haga un pum y empiece a crecer. Así es. Se llama la fase de sprint. Y es una locura porque ahí es donde YouTube te va a dar la posibilidad, así como este chico, así como esta persona que creó este video, de posicionarse sin siquiera tener suscriptores. Y sin siquiera salir a cámara. Sin salir a cámara. ¿Listo? Y ahora te vamos a mostrar cómo es posible que lo puedas hacer. Por ahí me dicen, ¿se puede hacer videos de YouTube sin salir a cámara? ¡Se puede! Y te vamos a demostrar que se puede. Ahora, ¿qué es lo que pasa chicos? ¿Qué es lo que pasa con lo siguiente? Voy a, por aquí, voy a mostrarte nuevamente. Pasa lo siguiente. Ustedes saben que precisamente poder lograr que un negocio sea rentable, nosotros ya les hemos contado en las últimas clases. Les hemos dicho, para que un, para que un negocio sea rentable, ¿qué necesitamos? Personas. Personas. ¿Qué necesitamos? Que esas personas todo el tiempo estén entrando a mi negocio. Es como cuando yo tengo un negocio físico. Piénsenlo de la siguiente manera. Yo tengo un negocio físico, ¿y qué necesito? Que las personas ingresen a mi negocio, porque si no, mi negocio está perdido. O sea, no tengo ventas, no logro absolutamente nada, ni para qué hago lo que hago, ¿cierto? Ahora, tú sabes que personas es igual a clientes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que entre más personas estén entrando a tu negocio, más personas entran a tu negocio, más clientes puedes obtener. ¿Cierto? Ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que para poder vender todos los días necesitamos que más personas entren a nuestro negocio. Pero que no sea de una manera como difícil y que no sea una manera en la que yo tenga que estar grabando 10 videos al día y en la que tenga que estar contactando a mis clientes por WhatsApp. Porque eso no es automatizar tu negocio, tú debes pensar como emprendedor, como emprendedora, tú debes pensar y proyectarte, tú debes pensar en que precisamente tú no solamente estás buscando ganar dinero, ¿sí? Estás buscando crear un negocio y un negocio rentable. Y para que puedas crear un negocio rentable necesitas personas, personas que lleguen a tu negocio y que se conviertan en clientes. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Coméntenme por favor en el chat. ¿Estamos o no de acuerdo con lo que acabamos de decir? Personas es igual a clientes. Entre más personas ingresen a mi negocio, más posibilidad tengo de vender. ¿Estamos o no de acuerdo? Por favor. Oye, y personas que pasen tiempo con nosotros, no personas que pasen 15 segundos como en un short, como en un reel, como en un TikTok. No, esas personas no son, bueno, a ver, podrían ser potenciales clientes, pero es que no son los más fieles ni los más fáciles de convertir a clientes. Porque si tú conoces a una persona, no sé, vas a la panadería y le preguntas a la persona, oye, me da el pan y te lo pasa y ya le pagas, pues tú no has creado una relación profunda con esa persona. Y como no has creado esa relación profunda, pues no es fácil que le sigas comprando más clientes, más productos. Pero en cambio, si tú pasaras mucho más tiempo con esa persona, te fidelizas y le sigues comprando un montón. Entonces, para que esto suceda, escúchame bien, deben ser personas cualificadas. Yo no puedo traer cualquier persona a mi negocio. Yo no puedo llegar y coger y decir, ah, ok, perfecto, estoy vendiendo zapatos y en mi negocio entró una persona por medias. No puedo hacer eso. Tienen que ser personas cualificadas, personas que estén dispuestas a comprarme, personas que estemos dispuestos a pagar por ese producto que yo estoy vendiendo. ¿Listo? En eso estamos de acuerdo, me dicen ahí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, me encanta, me encanta que estemos conectados. Ahora, pasa lo siguiente, esta gráfica es importante, si quieres toma nota, si quieres estamos ahí. Esta gráfica que te voy a mostrar a continuación es una gráfica supremamente importante. Ok, mira lo siguiente, voy a mostrártela ahí, más grande. Personas es igual a clientes. ¿Qué pasa con TikTok? ¿Qué pasa con TikTok? ¿Qué pasa con Reels? ¿Qué pasa con estas redes sociales? ¿Qué pasa con estas redes sociales? Ok, perfecto. Piensen en lo siguiente, si entran 30 mil vistas, digamos vistas en tema de Reels y en tema de TikTok, si entran 30 mil vistas que solamente me ven 15 segundos, ¿sí? Porque solo te ven 15 segundos, las personas están así con el dedo, así, así, mira, así, así, ¿sí? Te ven solo 15 segundos. ¿Qué significará eso para ti? Cero ventas. Cero ventas. ¿Por qué? Porque no está pasando la gente tiempo contigo. La gente no está pasando tiempo contigo. Y la razón por la que tú puedes tener 30 mil, 100 mil vistas, igual, como te comentaba, nuestro estudiante que tiene más de 100 mil personas que lo siguen en TikTok, solamente ha traído dos ventas. ¿Por qué? Porque puedes tener un montón, un montón de seguidores allí, pero no pasan tiempo contigo. Entonces hemos hablado de que si traemos personas, tiene que ser un público cualificado para mi negocio. No, incluso las personas que están en TikTok simplemente quieren pasar el rato, no están con una intención. En cambio, cuando tú entras a YouTube, sí entras con una intención. A ver, a veces puedes ir a ver series, ir a ver cosas, ir a simplemente pasar el rato, pero YouTube es un buscador. La gente está buscando cómo ganar dinero por internet. La gente está buscando cómo crecer las ventas de mi negocio. La gente está buscando cómo arreglar mis finanzas personales y salir de deudas. La gente está buscando una intención de búsqueda. Ya tiene un problema. Y si tú llegas y le ayudas a solucionar parte de ese problema y luego le presentas tu producto, adivina qué va a pasar. Ventas. Así es. Ahora, aparte de todo lo que tenemos que hacer para poder crear cinco videos en TikTok y en Reels, aparte tengo que contactar a las personas uno a uno por WhatsApp. O sea, miren todo lo que estamos haciendo. Estamos creando como cinco videos al día y aparte esas vistas no son de calidad. Y aparte de todo eso, tengo que tener el contacto de mi cliente y escribirle por WhatsApp. ¿Eso no es frustrante? Dime si eso no es frustrante, por favor. Porque para mí eso es muy frustrante. Para mí eso es demasiado frustrante. Pero ahora quiero decirte lo siguiente y voy a mostrarte acá otro gráfico. Y este gráfico es bien interesante porque mira lo que pasa con este gráfico. Contémosle, Jonathan. Bueno, eso vemos que son... Aquí dice certificados, ¿no? Pero no, son cualificados. Tú imagínate que tienes un video de YouTube con la misma cantidad de vistas. Un video de unos 10 minutos. Con 30 mil vistas. Que dura entre 10 y 30 minutos. ¿Cuántas ventas podrías tener de ese video? Ventas infinitas. Porque es que literalmente, si un video de YouTube está bien hecho, está bien pensado, por cada 100 vistas puedes traer una venta. De hecho, el otro día me pasó que con un video muy, muy curioso, yo lo publiqué. Tenía 50 vistas. Y ya había generado 200 dólares. 200 dólares con 50 vistas. Qué locura, ¿no? Tú llegas, lo programas, lo publicas y boom, te llega una notificación de la nada. Porque gracias a YouTube, YouTube llega, cierra las objeciones, le presenta el producto al cliente. Además le dice por dónde comprar y boom, te llega la venta en automático. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa aquí con YouTube? Si llegan 30 mil vistas, préstame atención, préstame atención, por favor. Deja lo que estás haciendo y préstame atención. Si llegan 30 mil vistas y esas vistas se quedan entre 10 a 30 minutos contigo, ¿qué es ese público? Es un público más cualificado, ¿sí? Porque no está pasando contigo 15 segundos. No está pasando contigo 10 segundos. Está pasando contigo de 10 a 30 minutos. O sea, imagínate esto. 10 a 30 minutos en donde está ahí contigo, firme, está mirando tu video, está pensando en ti, está viendo tu estrategia. ¿Qué significa eso? Leads cualificados. ¿Y qué es lo mejor? Que no necesitas contactar a ese cliente. No necesitas escribirle por WhatsApp. Sí, mira, es que aquí estoy. Entonces, para ayudarte y lo llamas y no te contesta y te deja en visto. No, no necesitas contactar a tu cliente. Y ahora te vamos a mostrar cómo hacerlo. O sea, cómo es posible que tú puedas crear esas ventas, por decirlo así, en automático, porque yo sé que ya habías escuchado esta palabra antes, pero que puedas vender, o sea, sin necesidad de que verdaderamente tengas que contactar a ese cliente, de que tengas que escribirle por WhatsApp. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ya sabes, ya has entendido el concepto. Personas es igual a clientes y esos clientes que vas a traer a ti deben ser cualificados. Si esos clientes pasan más tiempo contigo, más probabilidad de venta. Imagínate, si yo entro a un almacén, ¿cierto? Y entonces me aborda el vendedor y el vendedor está ahí conmigo y estoy como escuchando al vendedor todo el tiempo y estoy ahí como interesado, ¿cierto? Si estoy pasando tiempo con esa persona, generamos a un gatillo que ustedes lo conocen. ¿Conocen este gatillo mental? Y es el gatillo de la reciprocidad, ¿sí? Escúchame bien, reciprocidad. Cuando yo paso tiempo con alguien, genero, y que esa persona me ha aportado valor a mí, yo genero un gatillo de la reciprocidad. ¿Y qué es la reciprocidad? La reciprocidad es que si yo recibí algo, espero también dar algo a cambio, porque yo acabé de recibir algo. Entonces, de alguna u otra manera, siento la necesidad de devolver el favor y entregar nuevamente algo. Y ahí es donde ocurren las ventas. Y ahí es donde decimos que a YouTube ocurren ventas infinitas. Ahí es donde decimos que ocurre el gatillo de la reciprocidad. Incluso, miren, y es en cuenta, por aquí Laura dice, wow, no pensé que era así. Date cuenta de que hace rato hablábamos de que necesito aparecer a cámara. No, no necesitas aparecer a cámara para vender. Y en estos videos igual. Yo supongo que a todos nos ha llamado alguna vez a alguien y hemos terminado comprando algo. O sea, incluso hasta un domicilio, un almuerzo, que llegan y te convencen de, sí, ¿quieres agregarle más papitas a su pedido? Sí, sí, quiero. Y llegas y terminas comprando más. Pues en YouTube es igual. Simplemente compartiendo pantalla, unas cuantas diapositivas, simplemente con la voz, puedes persuadir a la persona para que te termine comprando. E incluso, sin siquiera que necesite ser tu voz. Puedes contratar un locutor, puedes pedir el favor a alguien que lea un texto por ti, le pagas algo. O puedes incluso descargarte programas con voces artificiales que simplemente les colocas el texto y ya está. Y te leen el texto y tienes un video que venden. Ahora, quiero mostrarte esto que te va a interesar más. ¿Cómo estamos hasta ahorita? ¿Cómo estamos hasta ahorita? Manda fueguitos y estás activo. ¿Has entendido lo que nosotros te hemos dicho? Si has entendido, manda fueguitos. Si has entendido, es para nosotros muy gratificante que hayas entendido hasta este momento, porque quiere decir que la información que estamos dando, la estás recibiendo. Y que hoy, o sea, el día de hoy estás cambiando tu mentalidad sobre los negocios. Estás cambiando la mentalidad sobre el marketing de afiliados. Estás cambiando tu mentalidad sobre Hotmart. Manda fueguitos si has entendido hasta este momento. Incluso, tómenle pantallazo cuando estemos sonriendo así bien chéveres, para que luego nos etiqueten las historias y digan, estoy aprendiendo aquí de YouTube. Go, 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 go. Go, go, go. Me encanta. Go, go, go. Bueno, bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Ya vamos con el tema de las voces artificiales. No se me vayan tan lejos. Ya estamos, ya estamos cerquita, ya estamos cerquita. Estamos mostrándoles todo lo que es posible. Ahora, quiero mostrarte lo siguiente. Lo que te voy a mostrar a continuación es precisamente los suscriptores que yo tengo en este momento en YouTube. ¿Sí? Entonces te voy a mostrar, taran, taran, taran. Bueno, en este momento tengo más de 3.500 suscriptores en YouTube. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ok, Ana, tienes 3.500. Perfecto, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes ven el numerito que está ahí, abajo, yo tengo videos de más de 10.000 vistas. Ok, y ustedes van a decir, Ana, ¿cómo así que tienes videos de más de 10.000 vistas y tienes 3.500 suscriptores? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir con eso? Lo que te quiero decir con esto, préstame atención, es que precisamente, es posible que tengas videos de 10.000, de 20.000, de 100.000 vistas y que incluso inicies teniendo cero suscriptores. Y a lo que voy con esto es, mira, YouTube es la única plataforma, es la única herramienta con la que puedes iniciar con cero suscriptores y puedes empezar ya a vender. Es la única plataforma que te permite hacer esto, iniciar con cero suscriptores. ¿Por qué razón? Porque no se trata de los suscriptores, se trata de la cantidad de vistas, ¿se acuerdan que yo les dije? Personas es igual a clientes, es la cantidad de personas que ingresan a verte por mucho tiempo y se conectan contigo para la venta, ¿sí? O sea, las personas que están ahí son personas cualificadas, no son cualquier persona, cualquier persona que te vio en TikTok, no son cualquier persona que te vio en Real, son personas cualificadas. ¿Por qué? Porque decidieron verte entre 20 a 30 minutos un video que acabaste de hacer. Entonces, estás viendo que este video que está acá tiene más de 10 mil vistas y yo tengo 3 mil 500 suscriptores. O sea, ¿qué quiere decir? Que este video pudo haber generado muy buenas ganancias en Hotmart porque llegaron más de 10 mil personas a ver mi video. Ahora veamos un video de Jonathan. Veamos un video de Jonathan. ¿Qué tenemos por allí? En este canal tenemos un total de 29 mil 700 suscriptores y tenemos un video que tiene más de 150 mil vistas de cómo aclarar fotos oscuras. Tú imagínate lo siguiente, alguien está buscando cómo aclarar fotos oscuras, le aparece un video mío, la persona ve mi video y al final le recomiendo una herramienta de suscripción recurrente que me genera mes tras mes ingresos. Una cosa de locos y que sigue generando vistas desde hace más de 2 o 3 años. Bueno, nada, no alcanza a ver ahí un poco por los comentarios. Algo de 100 mil. Pero tiene ya un montón de años ahí publicados y generando vistas. Incluso este de Hotmart también más de hace un año y generando visualizaciones y generando potenciales clientes. Y mira que supera por muchísimo la cantidad de suscriptores que tengo en este momento. Hay un video que te podría estar llegando a 100 mil, 200 mil, 500 mil, un millón de reproducciones y que tú no necesariamente tienes que tener unos cuantos suscriptores para tener esa cantidad de vistas. Si tu video es bueno, YouTube se lo va a recomendar a prácticamente todo el mundo. Ahora, ya sabes, ¿cuál es el concepto que has aprendido hasta este momento? ¿Qué es lo que has conseguido entender hasta este preciso momento? ¿Cierto? No solo necesitas vistas, no solo necesitas que las personas te vean 15 segundos, necesitas personas cualificadas, necesitas gente que vaya hacia ti y que esté dispuesta a comprar. De nada te sirve que hagas 5 videos en TikTok hoy y que le des y le des y le des y que sepas que esas personas no son cualificadas, ¿sí? De nada te sirve que traigas toda esa cantidad de gente porque no es gente cualificada, porque pasa muy poco tiempo contigo, pasa muy poco tiempo contigo. Y eso es lo lamentable de estas plataformas, eso es lo lamentable de Reels, eso es lo lamentable de TikTok, que no consigues personas cualificadas, solo son personas que llegaron y simplemente hicieron esto, mira. Pasaron muy rápido. Pasaron súper rápido tu video. ¿Por qué? Porque, te lo voy a explicar, porque los Reels, perdón, los Reels y TikTok son para entretener. ¿Quiénes vamos a YouTube? Háganse en esta pregunta, por favor. Cuando a ustedes les pasa algo, cuando a ustedes necesitan información, cuando ustedes necesitan buscar sobre algo en específico, ah, se me pinchó la llanta del carro, no sé, algo así, o necesitan una operación matemática que no encuentran, ¿a dónde van? A dos partes. Vamos a Señor Google y de allí, como no entendimos, nos vamos a YouTube. ¿Por qué? Porque voy al grano, yo voy específicamente a buscar eso que necesito. Entonces, esa es la razón por la que YouTube me trae personas cualificadas, porque puede pasar las personas más tiempo contigo, porque ya saben a lo que van esas personas. Esas personas no solamente van y, ah, sí, me voy a entretener. Tú, dime si no te ha pasado eso. Que vas y a TikTok me voy y me entretengo, ay, alguien está haciendo un bailecito genial, súper, no sé qué, me voy y me entretengo. Escuchar chistes, saber noticias, chisme, no, no, divertirse. Eso hacemos en TikTok y eso hacemos en Reels, pero si yo voy a YouTube es porque la cosa ya va seria, ¿no? Porque me voy a ver un video. Más largo, me puedo relajar. Puedo incluso buscar alguna solución, algún problema. Ah, ¿cómo hago para encontrar el propósito de mi vida? Ay, encontré a ese YouTuber y tiene un curso entero de cómo hacerlo. Pum, comprar. Ay, ese YouTuber me explica cómo ganar dinero por internet y tiene un curso de cómo hacerlo a profundidad. Pum, comprar. Encuentro a un YouTuber que me explica cómo invertir en bolsa, y mejorar mis finanzas personales. Veo su video, ¡guau! Y hay una pregunta que nos estaban haciendo hace un momento. Desde el video número uno puede empezar a vender sí. Porque imagínate lo siguiente, la persona está buscando cómo salir de las deudas. Encuentra un video que se llama ¿Cómo salir de las deudas en tres pasos? Es un video que dura 20 minutos. La persona te conoce, le aportas valor, le ayudas a tener esas pequeñas victorias y al final le dices, oye, si quieres que te acompañe en este curso, te voy a dar esto y esto y esto, cuesta 200 dólares. ¡Bum! La persona, ya eso es todo lo que necesita para poder comprar. Solo se necesita un video atrayendo a las personas cualificadas para poder vender. Ahorita vamos con la pregunta de Fernando, con la pregunta de Fernando que acaba de hacer. Ahorita vamos con la pregunta de Fernando. Bueno, entonces, ahora, muchas personas nos estaban diciendo, ay, Ana y Jonathan, pero, está muy bonito YouTube, está genial YouTube, todo lo que yo puedo hacer, pero no me gusta salir a cámara, pero no me gusta grabar videos porque me da pena, pero no me gusta mostrarme a cámara ¿A quién le pasa esto? ¿A quién le sucede esto? Porque yo estaba en la lista. Sí. Yo estoy en la lista también. ¿A quién le ha pasado esto? ¿Me da pena? Me da pena aparecer a cámara. Me da miedo. ¿Quién? ¿Quién? Escriba ahí abajo en el chat para saber que están activos y que están aquí full con nosotros. ¿A quién le ha dado miedo publicar videos? ¿A quién le ha dado miedo aparecer a cámara? ¿A quién le ha dado miedo exponerse al público? ¿A quién le da miedo de que su familia lo vea? ¿A quién le da miedo de que sus amigos lo vean? ¿A quién le da miedo de que haya esas personas allá afuera, alguien lo vea? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Yo? 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 ¿Dicen por ahí? A mí también me daba mucho miedo. Tengo que decirlo. A mí también me daba muchísimo miedo. Me daba demasiado temor, me daba miedo, me daba desesperación. Y yo decía, pues, pucha, pero entonces, ¿cómo hago YouTube? O sea, si a mí me cuesta esto, de salir a cámara, ¿cómo voy a hacer YouTube? ¿Sí? Entonces, precisamente, yo sé que has pasado por el tema de, ah, bueno, hay personas que creen que se pueden equivocar, ¿sí? Y que deben de seguir un guión. Hay personas que se sienten juzgadas. Hay personas que sienten que no les gusta su voz. ¿A quién no le gusta su voz? ¿Sí? Ok, a mí me gusta, me encanta eso. Ok, ok, yo no, ok, yo no, dice. Bueno, hay personas que no y hay personas que sí, ¿sí? Cuando iniciaste pronto los que dicen yo no, hubo un momento en el que sí sucedía ese tipo de cosas. ¿Listo? Ok, que la familia no entienda. Eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? No es necesario, ojo, no es necesario que aparezcas a cámara en YouTube. Y aquí va la parte buena, ¿sí? Porque no es necesario, que aparezcas a cámara y que muestres tu rostro para el que le da miedo, no es necesario. Jonathan, el campeón de la voz. Oye, cuéntales cómo aprendiste el tema de tu voz. Cuéntale, Jonathan tiene una historia bien interesante porque su voz no era así. ¿Cuéntales? La voz es un músculo, chicos, la voz es un músculo que se puede entrenar. Y cuando yo estaba en el colegio, la gente se reía de mi voz porque fui de las últimas personas, pues, que le cambió la voz. Y de hecho, yo hablaba un poco así. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, no, no, así gritándolo, quizás un poco, pero sí tenía la voz muy, pero que muy finita. Entonces, ¿cómo que no era tan autoridad? Y la gente se reía un poco de mí. Entonces, yo me cansé un poco del bullying y empecé a aprender técnica vocal. Y fue muy curioso porque literalmente como con una guitarra y tratando de afinar, y con unos cuantos videos de YouTube, la voz empezó a mejorar un montón. Ahora, YouTube, si tú vas a mis primeros videos, tú vas a encontrar un Jonathan completamente diferente. Un Jonathan que le da miedo a la cámara, que estaba grabando justo al lado de una ventana, y que le daba pena cuando escuchaba que un vecino pasaba. Incluso, me daba tanta pena que cuando sentía que un vecino pasaba, a veces paraba completamente el video hasta que ya no lo escuchara. Era como que, Sí, amigos, en este video les estoy contando. Y me quedaba un rato en silencio, simplemente esperando a que los pasitos de la persona se hubieran ido. Y yo decía, bien, ya no me escucha. Y seguía grabando. Me daba demasiada, demasiada pena al principio empezar a grabar mis videos de YouTube. Y es parte del proceso. Es una cuestión de que cuanto más empieces a practicar, más control vas a tener de tu voz, y por ende, pues mejor van a ser tus contenidos. Y eso pasa con absolutamente todo. Desde cómo haces el tema de la planeación, del video, de los títulos, hasta absolutamente todo. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es necesario, o sea, no es necesario que tú salgas a cámara, ¿sí? O sea, si tú eres, ahí ya, Sayajin, ya te crees súper pro para hacer videos en YouTube, genial, te felicito. Pero no es necesario, no es necesario aparecer a cámara. ¿Por qué? Porque puedes utilizar herramientas. Hace menos de un mes, sí, menos, será unos 15 días, empezamos un nuevo canal. Para los que no saben, nosotros manejamos más de 6 canales, o sea, en YouTube. Ustedes solamente de pronto han visto uno. Nosotros tenemos un montón de canales en YouTube. Entonces, empezamos un nuevo canal. Cuando iniciamos ese nuevo canal, resulta que precisamente empezamos a utilizar una herramienta. Nosotros no aparecemos a cámara en ese canal. Quiero mostrarte cómo es que tú lo puedes hacer. Cómo es posible que tú, si no te gusta aparecer a cámara, si no te gusta que tu voz, si no te gusta absolutamente nada, en el tema de aparecer a cámara, lo puedas hacer. Entonces, te voy a mostrar pantalla, te voy a demostrar de que sí es posible, y mira el video o el canal, el nuevo canal que sacamos, mira el video que sacamos, mira. Cuatro cosas que nunca debes hacer con tu dinero. Seguro ya sabes que hay cosas que debes hacer con tu dinero. Por otro lado, están aquellas cosas que nunca debes hacer, porque te alejan o incluso te hacen imposible cumplir con tus metas. ¿Y cómo saber qué cosas debemos evitar hacer? Lo mejor es aprendiendo con ejemplos. Es por eso que quiero contarte cuatro historias, porque quizás en las personas como María, Juan, Laura y Carlos, puedas ver reflejado tu caso o el de alguien conocido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que puedes utilizar herramientas como estas, que son herramientas súper fáciles de utilizar. O sea, cuando nosotros empezamos a utilizar estas herramientas, nosotros creíamos, uy, qué difícil que es hacer esto. Y no, es súper fácil. Tú solamente le colocas a la voz, le colocas un texto en una de las herramientas, le colocas como tal el texto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Colocas el texto que quieres que diga la voz. Y también la posibilidad de cuáles son los dibujitos que tú quieres que aparezcan. Incluso ya hay dibujos predeterminados que tú simplemente arrastras, y así como el que viste en el video, lo puedes hacer. Incluso en este video les quiero contar un pequeño secreto. Yo quiero que mi hermano también sea un crack en todo este tema, así que mi hermano es el que nos está ayudando con este tema de la voz. Ahí la voz que escucharon era la de mi hermano. Así que ya saben, incluso esto puede volverse un proyecto familiar que le genere ingresos a toda la familia. Así es. Así que es posible. Hoy no me la sabía. Es posible hacerlo. Es posible hacerlo con una herramienta. Y puedes crear múltiples canales, sí, de YouTube, sin necesidad de aparecer a cámara, y sin necesidad, exacto, con la inteligencia artificial, y sin necesidad de mostrar tu voz. Los programas son súper fáciles de utilizar. Son programas en donde colocas el texto, y ya la voz se reproduce. Son programas en donde solamente arrastras imágenes, y ya aparece algo como esto. ¿Y qué no se había gustado un video de estos? Yo me acuerdo que para cuando iba al colegio me veía videos como estos, porque necesitaba alguna información. Y además también utilizaban la psicología. ¿Y la psicología cuál es? Que aprendemos con dibujos, ¿sí? Que aprendemos con dibujos. Entonces, lo puedes utilizar. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? ¿Con qué equipo de grabación debería yo hacer mis videos? Uy, la gente cree que, no sé, que necesitas una cámara súper compleja, y unas luces, y todo ese tipo de cuestiones. A ver, nosotros en este momento estamos en el estudio que hemos armado en casa, porque ya llevamos varios años, pero no es necesario que tengas todo esto. Si vas a ver nuestros primeros videos, ves que, por ejemplo, Ana lo que hizo fue colocar unos cuantos libros, creo que usaste, ahí colocaste tu celular, y simplemente te colocaste en un fondo blanco, y ya está. Y ese fue el video que le trajo un montón de ventas. Si ves, si vas a ver mis videos, exactamente lo mismo, llegué y coloqué el celular, como pude, ahí atrás del computador, en la pared, y boom, se veía toda, se veía mi cama, se veían libros desordenados, se veían un montón de cosas súper extrañas. No necesitas el mayor equipo para iniciar. De hecho, con el celular que tienes, en este momento, es perfectamente posible que sea la herramienta que necesitas, y la única que vas a necesitar, para poder iniciar. Luego, si quieres, inviertes en cámaras, micrófonos, lo que tú quieras, para mejorar, para llegar a un nivel de producción mucho más alto. Pero, simplemente con un celular, ya tienes todo lo que necesitas. Incluso, solamente, con un iPhone, si tú tienes un iPhone, pues ya es más de lo que necesitas. Un celular normal también. Un celular normal. Yo tenía un celularcito así, chiquititico, o sea, este celular le quedía grande a ese. O sea, era chiquititico, y yo cogí, y empecé a grabarlo, incluso, con eso puedes iniciar, o sea, no hay problema, no necesitas una cantidad de cosas para poder hacerlo. No te compliques la vida, ¿sí? Por ahí preguntan, ¿se puede anexar videos de producto del curso, en caso de que nos faciliten el material? ¡Claro que sí! De hecho, lo puedes anexar, y es mucho mejor, es mucho mejor que lo anexas, y ya está. Se puede posicionar. Se puede posicionar. Incluso, algo que puede funcionar muy bien, es simplemente reaccionar al video. Llegas y lo vas reproduciendo, y como voz de narrador, vas comentando como, miren chicos, él comentó esto, por eso y aquello, yo creo que es cierto, porque tal cosa, aquí está el enlace que lo compreba, cómprenme en el curso, que por ahí está, y empiezas a generar esos ingresos, sin necesidad, ni siquiera de, de bueno, de aparecer, simplemente reaccionar. Te queremos mostrar esto, mira, este es el nuevo canal que nosotros creamos, ah no, este no es, perdón, 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 otra vez, vamos acá a ver, sí, no sé, no me apareció, pero me, denme un... pequeño detalle, que está arriba, ese, ese es el nuevo, ajá, sí, ese es. Ok, entonces, ese es el nuevo canal que se creó, cuéntales, cuéntales un poquito. Chicos, bueno, comentarles algo, ¿no? Este canal se creó hace una semana, una semana, y solamente hice un videíto de YouTube, de vayan a ver este video, este canal, pero, pero, pero que es lo curioso de todo esto, si ustedes van a ver ese video que está en primera posición, que tiene una semana de publicado, el canal tiene una semana de publicado, tienen 600 vistas, y lo más loco, es que cuando yo invité a la gente a mi canal, no los invité a ese video, o sea que, la gente que vio ese video, no era de mi anterior canal, no, no fue que llegaron, se suscribieron, uy, vamos a apoyar este segundo canal, no, fue gente completamente nueva, fue gracias al algoritmo de YouTube, fue gracias a esa fase de sprint, que el video llegó a tener un montón de vistas, a la gente le encantó, y por ende, YouTube le empezó a reproducir muchísimo más, entonces, esta es la prueba viva, de que literalmente, en una sola semana, tú podrías estar teniendo 73 suscriptores, videos con más de 600 vistas, incluso lo que vi hace unos días, estos días me han estado apareciendo canales, que llevan dos semanas publicadas, y que ya tienen videos de 100 mil reproducciones, gracias a qué, a que si el video funciona, a que si el video es bueno, pues llegas y empiezas a tener un montón de vistas, que luego son potenciales clientes, y ya estamos pensando, cómo monetizar en automático, este siguiente canal, ya estoy pensando exactamente, qué producto vender, qué es lo que vamos a hacer, pero, ya vemos cómo se empiezan a generar, muchas más fuentes de ingresos, ahora, una pregunta que vi que hicieron hace un tiempo, es, necesito crear un canal por cada nicho, por cada producto, no necesariamente, en nuestros canales en particular, calculo que estamos vendiendo, unos 10 productos diferentes, ¿vale? Todos están muy relacionados, al mismo nicho, deben ser por nicho, deben ser por nicho, deben ser por nicho, pero, son alrededor de 10 productos diferentes, en automático, ¿qué más no necesitas? Por ahí hay personas que me dicen, ah, no, pero es que, ahí me dijeron al principio, Facebook, necesito invertir en publicidad, necesito pagar pauta, para yo poder posicionarme, dime la verdad, yo tengo que pagar, para poder estar ahí, en primera posición, y poder, entonces, que vean mi video, y no, no lo necesitas, y te voy a mostrar precisamente, el siguiente video, para que puedas, ver un poco más, de qué se trata, bueno, aquí estamos, cha cha cha, y voy para allá, este es el video, ¡ay! te tengo que mostrar esto, mira, estuvimos buscando, en Google, cómo bajar de peso, y estos son los resultados, que nos arrojaron, ahora, vaya sorpresa, nos apareció, un video de YouTube, de cómo adelgazar, y bajar de peso, pero eso, no es lo más curioso, lo más curioso, es que muchas personas, creen, que deben hacer anuncios, para poder, lograr posiciones, y traer clientes, y la verdad, es que no los necesitas, mira, esta persona, la volvimos a buscar en YouTube, y nos apareció, en primera posición, cuando es un anuncio, mira cómo se ve, pero cuando es orgánico, mira, hasta 4.4 millones, de visualizaciones, te puede traer un video en YouTube, ¿qué significa eso? una cantidad de personas, increíbles, dispuestas a comprar, ese producto digital, como afiliado, o como productor, que tienes, para poder vender, así que ya sabes, YouTube, es la clave, porque aquí, ¿qué tal eso, ah? ¿qué tal eso que les acabé de mostrar? No es necesario invertir en publicidad, ¿por qué? Porque YouTube, ya les hablamos de la fase de sprint, y la fase de sprint, es el momento donde YouTube llega, y te muestra, te dice, ok, vamos a experimentar si este video, a la gente le gusta, entonces lo coloca en primeras posiciones, y empieza a jugar con él, si a ese video le gusta a la gente, entonces lo empieza a posicionar, y lo empieza a posicionar, y lo empieza a posicionar, hasta que llega a grandes posiciones, y se queda allí, o sea, se queda allí por años, y puede traer visitas por años, y puede traer ventas por años, ¿te acuerdas que yo te hablaba, de que a veces estás pensando a corto plazo, de que estás pensando en ganar solamente hoy, o estás pensando en ganar tus primeros 100, 200, 1000, 2000, ¿te acuerdas que te estaba hablando de eso? Tienes que pensar a 6 meses, a 3 meses, a un año, ¿cómo lo haces? Con YouTube, empiezas a pensar y a proyectar, porque se convierten en activos, tus videos se empiezan a convertir en activitos, que van creciendo, y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo más personas, y más ventas, más personas, y más ventas, más personas, y más ventas, ¿sí? Entonces, ¿debemos pensar a largo plazo, quienes hacemos marketing de afiliados? Sí, rotundo, deja de pensar, en que solamente vas a vender una sola vez, dos veces, tres veces, o voy a facturar 5 mil, y ahí ya miro, a ver qué hago con esos 5 mil, no, tienes que pensar a largo plazo, tu negocio, debe estar a largo plazo, ¿listo? El cómo hago acciones hoy, que luego me sigan, trayendo ingresos, y que no sigan requiriendo de mi tiempo, ese es un pensamiento a largo plazo, chicos, no se creen un negocio, del que luego sean esclavos, creen un negocio, del que luego puedan ser libres, y que les siga generando ingresos, así es, así es, ok, ahora, ¿qué pasa? Tampoco necesitas en este modelo de negocio, o sea, en YouTube, poder contactar a las personas uno a uno por WhatsApp, ya basta de contactar a las personas uno a uno por WhatsApp, basta de estarle diciendo a las personas, oye, es que, así se hace, y vas llamándolos, y lo contactas, y te dejan en visto, basta de todo eso, ¿sí? Lo que debes hacer ahora, es dejar de contactar a las personas uno a uno por WhatsApp, y empezar a utilizar YouTube para que funcione en automático, para que se venda en automático, para que funcione para ti en automático, entonces, ahora, en YouTube, no vas a tener a nadie, ¿cierto? Vas a poder vender en automático, pero, ¿saben qué es lo mejor? Que cada video de YouTube, por ahí dice una chica, luz, yo acabé de hacer mi primer video de YouTube, me encanta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada video que tú realizas, precisamente se va convirtiendo en el video, el mejor vendedor, ¿y cuéntales por qué amor? ¿Por qué? Venga, el mejor vendedor de su negocio, ¿cuál es? Ustedes mismos, ustedes conocen el producto, ustedes saben cuáles son los beneficios, ustedes lo han estado estudiando, ustedes lo han vendido, ¿y qué pasaría si pudieras duplicarte? Si en vez de estar todo el día ahí respondiendo a WhatsApp, alguien pudiera estarlo haciendo por ti, y que tú te aseguraras que fuera el mejor vendedor, bueno, ese caso sería un video de YouTube, porque cuando tú lo publicas, tú de alguna manera te estás clonando, estás haciendo que ese video trabaje para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que cuando quieras contratar a tu mejor vendedor, publica un video de YouTube vendiendo tu producto, y de esa manera no vas a tener que estar respondiendo a WhatsApp todo el tiempo, sino que simplemente colocando un enlace, puedes empezar a vender gracias a ese video, entonces, van a pasar situaciones extrañas, a nosotros nos pasó en unas vacaciones, que es un dato bastante interesante, estábamos en, íbamos para una isla, la isla de San Andrés, acá en Colombia, y nos íbamos subiendo al avión, entonces uno, ah, no tengo ventas, bueno, vamos a apagar el celular, mientras estamos en el vuelo, cuando encendimos el celular, cuando estábamos en la isla, llegaron dos ventas, una como de 40, y otra como de 50 dólares, entonces es muy loco, porque, wow, o sea, estábamos en el avión, no estábamos trabajando, estábamos hablando, estábamos tranquilos, y de repente, llegamos, y se hace una venta en automático, se hacen ventas en automático, gracias a los videos de YouTube, ahora, ¿cómo se hace entonces? ¿Cómo es posible que yo pueda vender a través de YouTube? ¿Cómo es posible que yo pueda vender productos digitales con YouTube? Te voy a mostrar, y demostrar que lo puedes hacer de la siguiente manera, entonces, aquí está, vamos acá, para las personas que nos están diciendo, ¿me pueden enseñar? Quédate hasta el final, para que podamos escoger a las 5 personas que vamos a escoger el día de hoy, para llevarlos al siguiente nivel, ¿listo? Entonces, vamos a mostrarte que es posible aquí. ¿Todo el día respondiendo mensajes de WhatsApp? ¡No! Ahora con YouTube, lo que puedes hacer es colocar tu enlace de afiliado, o el producto que quieras vender, y a través de eso vendes, simplemente la gente ve el video, y luego le dices, haz clic en el enlace en la descripción, la gente hace clic, y consigue ventas en automático, esto es la magia de YouTube, ¿quieres seguir aprendiendo? Nos vemos en las siguientes clases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Colocas en la descripción de tu video, tu enlace, el enlace de venta, de esa manera, ustedes dejan de responder mensajes en WhatsApp, ¿por qué? Porque al dejar el enlace de venta en la descripción del video, las personas simplemente ven el webinar o la clase gratuita, ven precisamente lo que sea que estés vendiendo, o sea, si es un producto de belleza, de nutrición, de lo que sea que estés vendiendo, colocas el enlace, y le dices, ok, mira, aquí, ve al link de la descripción de mi video, cuando las personas van allá, un porcentaje grande de personas, van a llegar ahí, y precisamente, ¿qué vas a hacer tú? Vas a captarlos, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer tú? Vas a colocar ya sea el link de afiliado, o si eres productor, el link de productor, o de coproductor, funciona para los tres, si eres afiliado, como nosotros también, entonces también puedes colocar tu link de afiliado, y ahí vas a traer ventas, ¿listo? De esa manera funciona para YouTube, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hago entonces? Viene una parte interesantísima, ¿qué se viene? Se viene una parte, bomba, 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 presta atención a esto, escúchame bien, ¿cómo hago que mi video se posicione? Se posicione en primera plana, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo pueda conocerme a mí, ¿quieren saber o no? Sí, sí quiero, ¿cómo es? ¿Quieren saber o no? Déjenme saber ahí, déjenme saber en los comentarios, comenten, sí, quiero, 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 sí quiero saber. Ok, perfecto, entonces, ¿cómo hago que un video se me posicione? Pues precisamente, debemos de empezar con algo que es súper importante, y es una herramienta que nosotros utilizamos, en realidad usamos dos, pero te vamos a explicar una en este momento, para que no te me vayas a confundir, la primera herramienta que nosotros utilizamos, se llama VidaIQ, VidaIQ, la hemos nombrado todo este tiempo, pero si no se te ha quedado acá, ya sabes, se llama VidaIQ, y esta herramienta que nosotros utilizamos, es para buscar palabras claves, ¿qué hace esta herramienta? Bueno chicos, lo que hace es que nos va a dar datos, nos va a decir, ok, esta palabra clave, como tú la estás escribiendo, por ejemplo, ¿cómo ganar dinero por internet? La buscan, no sé, 30 mil personas, pero, si colocas, ¿cómo ganar dinero en internet? La buscan 50 mil, o si por ejemplo, colocamos Hotmart, ¿las buscan cuándo? Hotmart, ¿qué es? ¿cuánto lo están buscando? Lo que nos va a permitir esta herramienta, es saber, ¿cuánta gente lo está buscando? Y además, ¿qué competencia tiene? Que este tema es bastante interesante, porque con esta competencia, podemos seleccionar, las palabras clave, menos competidas, es decir, donde hay menos videos, y por ende, posicionarnos, tú imagínate que hay algo, que la gente está buscando, un montón, pero que no hay tantos videos acerca de eso, y tú llegas, y publicas un video, hablando acerca de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que te vas a posicionar, muy fácilmente, así es, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta herramienta? Vamos a mostrarle la herramienta, para que ustedes sepan cómo se hace, es súper fácil de utilizar la herramienta, para que podamos encontrar palabras claves, que nos permitan posicionarnos, palabras claves, que nos permitan posicionarnos en YouTube, entonces, voy a mostrarte, por aquí, vamos a mostrarte, dame un momento, ahí está, entonces, ¿qué es lo que pasa con videoEQ? Esta es la herramienta, entonces, cuando yo voy a buscar, esta herramienta, puedo buscar, que es Hotmart, y me van a aparecer, toda esta cantidad de títulos, que puedo utilizar, entonces, me va a decir, si tengo, por ejemplo, ustedes ven ahí al lado, yo sé que se ve pequeño, pero dice, volumen de búsquedas, entonces, eso quiere decir, que muchas personas, hay un volumen de búsquedas, de personas, que están buscando esa palabra clave, que es Hotmart, ¿listo? La competencia, también aparece, cuánta competencia tienes, referente a las personas, o sea, a los otros videos, que las personas están publicando, ¿cuál es la competencia que tienes? ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Existe algo que también son, las etiquetas del canal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vas, cuando tú le das sobre la competencia, competencia, cuando dice competencia, te va a aparecer un número, ¿sí? Uy, ahí viene un hack, ahí viene un trozo. Ahí viene un hack, hack para anotar ya, o sea, anoten ya esto que te vamos a enseñar, cuando tú vas a la parte donde dice competencia, te va a aparecer un número, ese numerito, debe estar entre 30 a 40 máximo, ¿sí? Porque si está en ese rango, entre 30 a 40 máximo, entonces, es posible que te posiciones, mucho más rápido, es posible que esa palabra clave te posicione en primeras líneas. Entonces, ustedes por eso han visto que cuando ustedes escriben qué es Hotmart, aparece Jonathan de primero, porque YouTube lo posicionó, porque YouTube hizo que estuviera ahí, pero ¿por qué? Porque revisamos VidaIQ, porque revisamos esta herramienta para poder utilizar esa palabra, ¿listo? Ahora, sí, por ahí me preguntan, ¿la herramienta es de pago? se puede utilizar gratuita, ¿sí? Entonces, si estás iniciando, no te preocupes, la puedes utilizar gratuita, pero, si por ejemplo, quieres mirar más palabras claves, la puedes pagar, es súper económica, creo que cuesta 10 dólares al mes, entonces, mira que tienen las dos posibilidades, igual, la gratuita funciona súper bien, y nosotros la utilizamos. Para buscar también hay algo que se llaman las etiquetas, préstame atención a esto, porque esto es bomba, tenemos, ¿cómo busco el título de mi video? Con la herramienta de VidaIQ, ¿listo? Ahora, número dos, etiquetas, Ana, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hacen etiquetas? ¿Qué es eso de lo que me estás hablando? ¡Por Dios! Te voy a mostrar qué son las etiquetas, entonces, pues cuéntales un poco de las etiquetas. Chicos, lo que son las etiquetas es decirle a YouTube, de qué va nuestro video, entonces, miren que por ejemplo, este video se llama, ¿qué es Hotmart y cómo puedo ganar dinero? Y en las etiquetas tenemos primera venta, tenemos Hotmart, ¿qué es Hotmart? Marketing de afiliados, Jonathan Riquifo, Hotmart Colombia, tenemos todas estas otras variaciones de palabra clave, que lo que nos permiten es decirle a YouTube, oiga, mi video también puede aparecer para esto, y para esto, y para esto, y para esto, entonces, si la persona busca Hotmart, yo quiero aparecer, si la persona busca qué es Hotmart, yo quiero aparecer, si la persona busca cómo ganar dinero con Hotmart, yo quiero aparecer, entonces, es de alguna manera decirle a Hotmart, que nuestro video lo pueden encontrar, de esta manera, de esta otra, o de esta otra manera, que la persona, o el algoritmo como tal, entienda, que, pues si las personas buscan de distintas maneras, igual, nuestro video les va a estar ayudando, y esto lo encontramos, todo en VidaEQ, que nos facilita la vida, esto es clave, si ustedes seleccionan bien las etiquetas, bien los titulares, esto va a hacer que sus videos puedan, explotar muchísimo, en visualizaciones, y por ende, en muchísimas más ventas, exacto, entonces, esa es la manera en la que logramos posicionar esos videos, ahora sí, ¿cómo lo utilizamos? Utilizamos, número uno, VidaEQ, para las palabras, para la palabra clave, ¿qué es la palabra clave? Lo que va en el título de mi video, esa es la palabra clave, y utilizamos VidaEQ para encontrar las etiquetas, o sea, de lo que está relacionado a mi video, recuerden que YouTube funciona con inteligencia artificial, ¿qué es lo que pasa? Entonces, YouTube lo que va a hacer, es mostrar ese video, a lo que tú le digas, tú le vas a decir, este video se trata de Hotmart, él va a mostrarle, a todas las personas, de qué se trata el video, ¿listo? Eso es lo que vas a poder lograr, ahora, eso es lo que permite, que te posiciones, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿qué dicen ustedes? ¿entendieron lo de las etiquetas? ¿entendieron absolutamente todo? Por favor, cuéntenme cómo vamos hasta ahí, ¿han entendido lo que estamos enseñándoles el día de hoy? ¿han entendido la oportunidad que tienen, para romperla, este fin de año, y este 2023 con YouTube? ¿Sí o no? Coloquen en el chat, ¿sí o no? Díganme si han encontrado esa oportunidad, si han encontrado, la posibilidad que tienen, este 2023 de romperla con YouTube, porque yo, puedo decirles y asegurarles, que YouTube y Hotmart, me cambiaron la vida, YouTube y Hotmart, me cambiaron la vida, excelente, bien, entendí, sí, está bien entendido, por favor, déjanos saberlo, déjanos saberlo, es importante para nosotros saberlo, sí, gracias, demasiado contenido de valor, y vamos con más, y vamos con más, no se imaginen, porque vamos con más, aquí en la parte, más importante, donde vamos a contarles, cómo vamos a seleccionar, esas cinco personas, para poder ayudarlos, a crecer ese canal de YouTube, ok, queremos contarles, es que vamos a seleccionar, a cinco personas, cinco personas, para llevarlos, a un siguiente nivel, con su canal de YouTube, cinco personas, que van a tener, la posibilidad, de tener la oportunidad, de tenerlos, uno a uno, y que van a ser, mentoreados por nosotros, se van a tener, la posibilidad, en la que nosotros, les vamos a ayudar, a exponencialmente, crecer su canal de YouTube, a llevar su canal de YouTube, a un siguiente nivel, a poder lograr, estos resultados, sí, yo sé que hoy, aprendiste mucha información, sí, yo sé que hoy, entendiste, que YouTube es la clave, para poder lograr, ventas con Hotmart, yo sé que hoy, entendiste, que no, no, los Reels, TikTok, no son la clave, para poder exponencialmente, crecer, yo sé que entendiste, que necesitas, a YouTube, en tu vida, este fin de año, y este 2023, que lo necesitas, sí, porque el mundo, va para allá, sí, entonces, hoy, el día de hoy, vamos a escoger, a cinco personas, para que ingresen, a nuestro programa, más avanzado, sí, sí, entonces, vamos a escoger, esas cinco personas, para llevarlas, a un siguiente nivel, listo, quieren saber, de qué se trata, quieren, quieren que podamos, escoger, esas cinco personas, déjenme saber, en el chat, yo quiero, por mucho, mucha información, de valor, quienes quieren, que los llevemos, a un siguiente nivel, en YouTube, que podamos decirles, vamos a la luna, con YouTube, y les vamos a mostrar, lo que nosotros, hemos hecho, lo que hemos experimentado, estos dos últimos años, con YouTube, quienes, sí, yo quiero ser una de las cinco personas, lo necesito, sí, no responden, yo, ok, quién más quiere ser parte, de estas cinco personas, vengan, de hecho, ahorita les vamos a contar, todos los detalles, pero algo que, que tengo que decirles, es que, vamos a buscar, conocerlos, primero, antes de, de saber, quiénes van a ser, esas cinco personas, miren, no podemos escoger, a todo el mundo, aquí hubieron más de 80, a 90 personas, en todo el live, en todo el momento, que estuvimos acá, no podemos, imagínense, no es, es una mínima parte, de las personas, que están acá, y no todas van a poder, hacer parte, de este programa, y no todas van a poder, aprender con nosotros, lo que nosotros hemos aprendido, porque no nos da las manos, ni la verdad, todo, para hacer todo esto, con ustedes, además queremos, que sea muy personalizado, que incluso, podamos ser un grupo de WhatsApp, que podamos responderles, que si necesitamos, por ejemplo, responderles por un audio, o que nos muestren su canal, e incluso ver algunos de sus videos, para poder darle recomendaciones puntuales, pues es algo muy personalizado, por eso es ese grupo tan pequeño, y tan exclusivo, ahora, ¿qué es lo que queremos? Estar uno a uno contigo, queremos decirte, oye, tienes que ir por este camino, queremos decirte, oye, este error que cometimos, nosotros ya lo cometimos, no lo cometas tú, queremos ahorrarte tiempo, queremos ahorrarte dinero, porque sabemos, cuál es el camino, y queremos decirte, oye, mira, vas por este camino, y aquí, en este camino, te tienes que quedar, queremos mostrarte, cómo puedes hacerlo tú también, queremos direccionarte, ¿sí? Queremos decirte, oye, vamos para allá, no te me vayas tanto para acá, mira, esto es lo que nos ha funcionado, mira, no cometas este error, pero va a ser muy personalizado. Ahora, si quieres llegar muy lejos, si quieres ir a ese siguiente nivel, incluso, si recién estás iniciando tu canal, o nunca has publicado un video, esto es para ti, porque te vamos a acompañar desde cero, hasta llevarte al punto, de poder conseguir ventas, con ese canal de YouTube. Mira, esto no es un curso, yo sé que muchas personas llegan acá, y dicen, ay, sí, yo quiero aprender, un curso, no, no nos gustan los cursos, porque, o sea, sí, o sea, ayudan un montón, pero, debes de entender, que precisamente necesitas, una persona que te diga qué hacer, cuando nosotros entendimos eso, que hubo una persona que nos dijo, mira, esta semana es esto, y no hagas esto, allí fue donde ocurrió la magia, allí fue cuando ocurrió el hecho de que tuviéramos un equipo de trabajo, allí fue donde ocurrió que pudiéramos lograr estos resultados que están viendo aquí atrás, ¿sí? Cuando alguien nos dijo, vete por este camino, y síguelo, y toma mi mano, por eso esto no es un curso, esto no es un programa como tal, de un curso digital, que eso, no, 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 queremos ayudarte, y si queremos ayudarte y llevarte a un siguiente nivel, esto no puede ser un curso digital, ¿sí? Entonces, para poder ayudarte y ser una de las cinco personas seleccionadas, queremos decirte que hemos creado un programa de coaching, un programa uno a uno, un programa personalizado, un programa en donde te decimos qué hacer, el momento que debes hacer, te derretamos a que lo hagas, y hacemos que lo cumplas, porque muchas personas se estancan dentro del proceso, porque muchas personas dicen, ay, ok, estoy, estoy haciendo esto, pero no me funciona, y en un curso, ¿a quién le preguntas? ¿sí? Si hay más de mil personas en un curso digital, no, necesitamos que esto sea personalizado, que solo cinco personitas de las que están aquí el día de hoy, puedan llevar sus canales de YouTube al siguiente nivel, solo cinco personas, podamos yo decirle, mira, haz esto, que puedan tener nuestros whatsapps, y escribirnos, que nos puedan preguntar en la noche, en el día, en el momento en el que estén, chicos, ayúdenme con esto, de una, mira, así se hace, que te digamos qué hacer, ¿sí? No queremos más cursos digitales, queremos mostrarte el camino uno a uno, y para eso hemos creado un coaching, un coaching que se denomina bien raíz digital, y este coaching se llama bien raíz digital, porque vamos a construir desde cero tu propio bien raíz digital, porque te vamos a decir así, hazlo así, vete con nosotros así, aprende con nosotros de esta manera, ten nuestro whatsapp y pregúntanos lo que quieras, ¿sí? Pero queremos hacerlo, que te hagas consciente de que vas a crear activos digitales. Y yo creo que la razón por la que se llama bien raíz digital, es para que pensemos en largo plazo, porque cada video que publiquemos, de aquí a un año nos va a seguir generando ventas, y esto va a hacer que nos diferenciemos de absolutamente todos los demás, porque mientras una persona llega y sí descubre una estrategia que le funciona este mes, luego el próximo mes ya no le funciona, y los siguientes ya no sabe qué hacer, y entra en crisis, y simplemente desaparece del mercado, pero en cambio con esa estrategia tú vas a poder tener mucha más estabilidad, y vas a proyectarte a largo plazo con esta industria para seguir vendiendo prácticamente siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, somos muchas personas aquí, no podemos escoger a todas. ¿De qué va a constar este coaching de bien raíz digital? Va a constar, no es un curso, es un coaching, es un uno a uno, yo te digo qué hacer, yo te digo cómo lo tienes que hacer, yo te digo cuál es la estrategia, cuál es la metodología, tienes mi WhatsApp, me preguntas lo que quieras, ¿listo? Vamos a hacer una reunión semanal grupal, me vas a preguntar lo que quieras, te voy a mostrar el camino, ¿sí? Ahora, vas a tener un área de miembros también, va a ser un área de miembros de apoyo, y esta área de miembros te la quiero mostrar, porque esto es lo más top que hemos hecho en el mercado, o sea, esto es el siguiente nivel que hemos hecho, y queremos mostrarte, esto no es el Hotmart, no, quiero mostrarte lo que hemos hecho para esta área de miembros, y las cinco personas que tengan el privilegio de ingresar. Algo súper exclusivo, un diseño bellísimo, algo por lo que vale la pena entrar, por ahí. ¿Aquí está? Ok, perfecto, aquí está. Este es el área también de miembros, tú vas a tener aparte del coaching, y la posibilidad de preguntarnos uno a uno, cómo hacer las cosas, nos vas a decir, ok, perfecto, te vamos a mostrar también esta área de miembros, y en esta área de miembros, tú vas a tener también las píldoras pequeñitas, donde vas a poder llegar a poder ser y rankear en YouTube, así como nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a lograr? Vas a poder también tener un área de miembros, y esta área de miembros es divina, ¿a ustedes qué les parece? ¡Uh! Es bellísima, se me parece a Netflix, es súper diferente. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más vas a tener? Nos vas a tener a Jonathan Regifo y a Ana Coral juntos, o sea, la primera vez que es como que boom, vamos a dar una mentoría juntos, nos vas a tener a los dos, ¿sí? Entonces, vas a tener un dos por uno, vas a tenernos a nosotros en el coaching, vamos a ayudarte, a potenciarte, a llevarte al siguiente nivel, te vamos a decir qué hacer, no vas a tener que distractores, porque aparte vas a tener misiones, vas a tener misiones. Te vamos a retar. La razón por la que no estás futurando el día de hoy es porque no estás tomando acción. La mayoría, yo creo que más del 95% de las personas que están aquí no han tomado acción, y con nosotros lo van a hacer. Te vamos a retar, te vamos a decir, oye, se hace así, pero lo vas a hacer, y te vamos a ver y te vamos a mostrar y te vamos a decir, este es el camino, pero también te vamos a decir, muéstrame, muéstrame lo que has hecho hasta el día de hoy, muéstrame si estuvo bien, te vamos a decir y te vamos a retar y te vamos a poner misiones, porque de nada sirve que tú compres un producto digital, un curso digital y que no hagas nada. De nada sirve que tengas preguntas y que nadie te resuelva tus preguntas. De nada sirve que verdaderamente tú estés allí, iterando por hacer tu canal de YouTube, tratando de rankearlo, tratando de llevarlo al siguiente nivel, pero tú no sabes cómo hacerlo porque no tienes un mentor allí. Nosotros queremos ser tus mentores. Queremos decirte el día de hoy que queremos ser tus mentores y queremos llevarte uno a uno, personalizado, con todas las de la ley, allí con nosotros, uno a uno, diciéndote qué hacer, con un grupo de WhatsApp exclusivo para ti, un grupo de WhatsApp con más miembros que están rankeándole en YouTube, tenemos un caso, porque este coaching quisimos hacerlo, digamos que de alguna u otra manera lo hemos venido mostrando, ¿cierto? Y el mes pasado ingresaron cinco personas. Entonces... Pero fue algo muy exclusivo. Fue súper exclusivo. O sea, incluso, miren que las personas a las que admitimos como tal, fue también porque nos las encontramos en un evento, ¿sí? Y literalmente hablamos con esas personas, las conocimos presencialmente, y dijimos, oye, yo creo que te podemos ayudar con esto, yo creo que esto es para ti, y fueron admitidos al coaching como tal. Esto no es algo que va a estar por ahí, que simplemente puedes comprar. No, 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 no. Tienes que ser admitido. No admitimos a todo el mundo. O sea, es algo muy exclusivo. Es algo muy exclusivo. Es un coaching, no es un curso digital. Se llama Bien Raíz Digital para Soy Marta, que está por aquí. Y por ahí dice, ¿quién les gustaría que nosotros fuéramos sus mentores? ¿A quién le gustaría que nosotros los acompañáramos uno a uno? Que los lleváramos a escalar sus canales de YouTube. Que los lleváramos a vender todos los días. Coloca ahí abajo, si te gustaría que fuéramos tus mentores, coloca, yo quiero que sean mis mentores. Coloca ahí aquí abajo, quiero que sean mis mentores. ¿Listo? Porque queremos ser tu mentor. Queremos decirte, vamos por más. No se trata de que te vas a estancar y que jodan, no, 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 no. No me vengas con excusas. Acá te vamos a retar y te vamos a decir, aquí es la misión. Así se hace, vamos para allá, vamos para adelante. Este es el focus que tienes que tener. ¿Sí? Este es el focus. No te me vas para ningún otro lado más. ¿Listo? ¿A quién no? Ok, perfecto. Entonces, aparte de que nos vas a tener a Jonathan y a Ana, ¿cierto? Vas a tener un contacto directo con nosotros. Entonces, el contacto directo que vas a tener con nosotros va a ser precisamente, pues, personalizado. O sea, vas a tener nuestros Whatsapps. Entonces, ¿cómo vas a tener nuestros Whatsapps? Van a ser las, la una de la mañana que tú nos vas a dejar un mensaje y nosotros a las nueve de la mañana te vamos a responder. ¿Listo? Sí, porque a la una de la mañana pues ya no vamos a estar respondiendo. Pero si nos puedes dejar el mensaje ya el siguiente día te vamos a responder con todo el gusto del mundo para poder ayudarte a tener esos resultados. Ahora, vas a tener ese contacto directo con nosotros por Whatsapp. Vas a tener un grupo de Whatsapp también porque van a ser cinco personitas solamente las que van a ingresar. Y esas cinco personitas van a estar allí porque, claro, va a entrar gente muy teza. Va a entrar gente que verdaderamente que va a llegar a un siguiente nivel. Entonces, tú vas a estar rodeado de gente teza. O sea, si te vas a rodear de personas top, vas a estar con los más top. ¿Sí? Entonces, vas a tener un grupo de Whatsapp donde vas a poder compartir tus experiencias con este grupo y vas a decirle a este grupo oye, mira, me pasó esta situación. ¿Tú cómo lo hiciste? Entonces, no solamente va a ser Jonathan y Ana los que van a estar en este coaching, sino que también vas a tener la posibilidad de tener personas tezas, cracks, que también la están rompiendo con sus canales de YouTube y vas a poder tener la opinión de ellos. ¿Listo? Yo quiero, vamos, ¿quién más? ¿Quién más quiere que seamos sus mentores? Ahora, ¿vas a tener un tutor? ¿Un tutor? Venga, esa idea del tutor fue algo que a nosotros nos hubiera encantado poder tener y de hecho lo hicimos porque hemos comprado varios coachings, coachings que nos han costado 3,500 dólares, 5,000 dólares, 8,000 dólares, han sido 3 coachings que hemos comprado en diferentes momentos y que nos han ayudado a llegar a ese siguiente nivel y algo que nos parecía muy curioso era, oye, a veces, pues simplemente como que te escribían para cobrarte, ya está y eso era algo que no nos gustaba, en cambio que con ese tutor la idea es que una o dos veces a la semana un tutor te esté escribiendo para preguntarte por tu progreso, simplemente para saber oye, ¿cómo vas con las misiones? ¿en qué video vas? ¿qué has podido aplicar a lo largo de esta semana? En la última reunión dijiste que te ibas a comprometer a hacer este nuevo canal y que ibas a publicar esta cantidad de videos, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Mira que es un coaching a otro nivel, ya no es simplemente te escribir por WhatsApp porque oye, te voy a cobrar o te voy a decir esto, no, 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 si no ves, oye, quiero saber cómo estás progresando y cómo puedo ayudarte, creemos que esto es parte fundamental porque el hecho de que alguien te esté escribiendo por WhatsApp, de que alguien esté pendiente de ti, va a hacer que te comprometas muchísimo más con tus resultados y además va a ser algo diferente a esos otros programas que simplemente te responden por correo, tú imagínate que tienes una duda y que estás sufriendo y eso te está impidiendo avanzar y simplemente puedes escribir un correo y ya está, bueno, como que se demoran en responderte, como que a veces no te gusta tanto la respuesta, te responden como muy seco, pero qué pasaría si pudiera ser por WhatsApp, si alguien te pudiera mandar un audio o si incluso ese tutor se pudiera conectar contigo a una videollamada de 15 minutos, explicarte al detalle dónde hacer click, dónde tocar ese botón para que puedas superar todas esas frustraciones, para que puedas superar esos obstáculos y para que puedas tener muchísimos más resultados, como es tan personalizado es por eso que es tan exclusivo de sólo 5 personas, chicos. Solamente 5 personas pueden hacer parte de este coaching privado uno a uno con Jonathan, conmigo, con el tutor, con el grupo de WhatsApp, con la posibilidad de poder vernos uno a uno, con los retos, con las misiones que vas a tener que cumplir, con todas las herramientas que te vamos a dar para que puedas llevar a un siguiente nivel tu canal de YouTube y puedas vender todos los días. ¿Listo? Eso es, que puedas lograr con tu canal de YouTube lograr llegar al siguiente nivel y además tengo una noticia para ti, tengo una noticia para ti. Esas personas obviamente no pueden ingresar así nomás, vamos a hacer una postulación, ¿sí? Vamos a escoger a esas 5 personas, de las 70, 80 personas que estaban aquí sólo podemos escoger a 5, así que para poder escogerlas van a tener que postularse, ¿sí? no podemos escogerlas porque sí, entonces vas a tener que postularte para que hagas parte de este coaching. Pero mira, mira lo siguiente, el 2023 se vienen cosas grandes para YouTube, el 2023 van a haber grandes cambios en YouTube y quiero que lo escuche directamente de un video de YouTube que acabé de publicar hace unos días hablando acerca de los grandes cambios de YouTube, porque YouTube va a cambiar el próximo año y vamos a ver ¿será que es para bien o para mal? ¿Qué dicen ustedes? YouTube va a cambiar el próximo año y te vamos a mostrar cómo lo va a hacer, así que te voy a mostrar un videíto por acá de lo que va a pasar en YouTube este próximo año, así que presta mucha atención. Y aquí te vengo con un datazo, datazo. Resulta que más del 90% de los canales que hoy en día hacen parte de YouTube, más del 90% tienen menos de mil suscriptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los canales, o sea, de todos los canales del mundo, pues, muchísimos canales de YouTube, o sea, solo el 10% tenemos más de mil suscriptores. Entonces, si tú tienes más de mil suscriptores, quédate privilegiado por eso y si no, escúchame con atención porque esto se pone muy bueno para ti. Resulta que este 2023 va a ser un buen año para ti porque YouTube le está echando el ojo a los canales que tienen menos de mil suscriptores. Está diciendo, ok, ¿de qué manera ayudo a estos canales? ¿De qué manera yo potencio a estos canales que tienen menos de mil suscriptores? Entonces, ahí va toda esta parte de la motivación para que crezcan dentro de la plataforma y se queden dentro de la plataforma. Entonces, para esto se viene también lo siguiente, la pestaña de comunidad va a estar disponible para todos los canales sin importar su número de suscriptores este 2023. Antes no lo estaba, ahora lo estará. Además de varias secciones de monetizaciones como los supergracias, que eso lo tenemos en algunos canales, los superstickers, los superchats, todo lo que es por parte del usuario. Claro que no tenga YouTube que colocar ningún centavo. Obviamente, hay que tener muy claro esa parte. Esto con el fin de que los pequeños canales comiencen a generar ingresos así sea de una forma mínima. Mira esto, o sea, ya están pensando en ti. Si no has iniciado el día de hoy a crear tu canal de YouTube, este es el momento indicado. YouTube está revolucionando sus leyes, está revolucionando la manera en la que va a hacer las cosas este 2023. Así que es el... ¡Uh! 2023 es el momento para crear tu canal de YouTube. Se viene lo mejor para YouTube. Se viene la posibilidad de monetizar YouTube Shorts. ¿Sí? Se viene la posibilidad de que puedas... Mira, más del 90% de los canales en YouTube tienen menos de mil suscriptores. Más del 90%. ¿Qué es lo que quiere hacer YouTube? YouTube va a apuntar contigo. Te va a decir, te posiciono mucho más rápido. Te voy a llegar a un siguiente nivel y te voy a poner de primero porque tú eres prioridad para mí. Eso está diciendo YouTube para este 2023. Así que siéntete privilegiado porque lo que se viene es grande en YouTube. Siéntete privilegiado porque vas a iniciar en el momento justo. En el momento justo para poder iniciarte en YouTube. Este es el momento. No podemos dejar pasar la oportunidad. Este es el momento para estar en YouTube. Este es el momento para vender productos digitales en YouTube. Si no hay ni iniciado hoy, este es el momento. Al 2023 se viene con toda. Así que debes sí o sí empezar por YouTube. Así que también precisamente quiero mostrarte ya saben que son cinco personas las que van a poder ingresar y para poder hacerlo desde ya se deben postular. No vamos a poder escoger a todos. Lamentablemente son muchas personas las que están acá conectadas. Es muy difícil para nosotros tener que uno a uno a cada persona. O sea, imagínense, es un coaching personalizado. Yo te voy a decir qué hacer. Yo te voy a decir qué decir. Es tu momento, exacto, es tu momento. Entonces, si quieres iniciarte a este coaching de Bien Raíz Digital, debes postularte. Y para postularte, tenemos, miren, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, yo publiqué esto hace algunas semanas, lo del coaching, sin que ustedes lo supieran acá. pero hasta el día de hoy llevamos más de 480 postulaciones. 480 postulaciones. Tú puedes ser el siguiente. No te digo que no, tú puedes ser el siguiente. ¿Sí? Y yo sé que vas a poder ser el siguiente. Yo sé, lo sé, lo decreto. Decreto que vas a poder ser la siguiente persona que va a llegar a su canal de YouTube al siguiente nivel, que va a llegar a Hotmart y la va a romper con productos digitales. Decrétalo, porque así va a suceder. Así que, lo que va a suceder ahora es que vas a tener que postularte. Y vamos, desde este momento, vamos a iniciar las postulaciones para que lo puedas hacer. Ah, espera, antes de que te vayas y empieces a escribir, yo quiero decirte... No, 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 aquí, aquí en el chat. Escribe en el chat ahora mismo la palabra coaching. Así como está aquí, así como está aquí. No te vas a ir a ningún lado. Aquí está. Vas a escribir aquí abajo la palabra coaching. Así como está acá, para poder postularte. ¿Pero esto? Yo quiero que no tomes esto con afanes, ¿sabes? Queremos realmente conocerte a través de esa postulación y las palabras que coloques ahí, pues van a determinar si te llamamos o no. Directamente, si vemos que, oye, quizás esta persona no es apta para el coaching, pues sencillamente no te vamos a contactar. Pero, si sí eres apta, te vamos a estar contactando en los próximos días. Ya ves que son muchas postulaciones. Mira cómo se está moviendo el chat en este momento. ¿Cuántas personas están escribiendo? De unas 20, 30, 40 que se van a postular en este momento. Y va a tomarnos un tiempo porque son varias preguntas. Responde con la mayor sinceridad posible porque de esta manera vamos a poder ayudarte. Cuéntanos incluso por qué te gustaría entrar a todo este tema. Ahí vas a ver todas las preguntas. Y esto, con el fin de que luego cuando te llamemos podamos verificar y validar que sí vas a ingresar con nosotros. ¿Vale? Esto es como si, no sé, un lugar así súper top te estaba haciendo esas preguntas. Ok. Ahora, debemos de tener esto en cuenta. Por favor, ahí se están postulando varias personas. No vamos a escoger a cualquier persona pero también queremos que sepan lo siguiente. Escúchame bien. Para poder iniciar en este coaching al menos, escúchame bien porque esto es importante, al menos debes contar con 500 dólares. Al menos debes contar con 500 dólares para iniciar. ¿Por qué? Porque te vamos a hacer uno a uno personalizado. Yo y Jonathan vamos a estar ahí contigo. Te vamos a decir qué hacer. Entonces, para postularte al menos debes contar con 500 dólares. ¿Sí? Yo sé que probablemente tú dices ok, perfecto, estoy en esta situación. Mira, para poder iniciar, para poder llevarte al siguiente nivel, para que Jonathan y yo estemos al 100% contigo, de la mano, te llevemos al siguiente nivel, esto es muy importante, que sí o sí, al menos, puedas tener 500 dólares porque tampoco vamos a escoger cualquier persona, pero también tenemos que tener en cuenta de que precisamente es un programa uno a uno, nosotros nos vamos a dedicar contigo de la mano, te vamos a llevar de la mano, te vamos a decir qué hacer, cómo hacerlo, y eso nos toma tiempo, chicos. ¿Sí? Entonces, y eso nos lleva demasiado tiempo, así que, al menos, debes tener 500 dólares para poder ser seleccionado e iniciar. ¿Por qué? Porque nos toma tiempo, tenemos que estar contigo, te vamos a responder, para nosotros es un placer hablar de YouTube, no es un placer acompañarte en este coaching, es un placer llevarte al siguiente nivel, ¿sí? Pero si te vas a postular a este coaching, la idea es que todo tu focus, escúchame, todo tu focus lo vas a poner acá con nosotros, ¿sí? Todo tu focus, todo lo que has aprendido también lo vas a desaprender y vas a aprender una cantidad de cosas más, ¿listo? Entonces, para los que se están postulando aquí abajo en el chat, que colocan la palabra coaching, que quieren iniciar en YouTube, que quieren aprender con nosotros en YouTube, ¿sí? Ya saben que, digamos que, ustedes saben que nos toma mucho tiempo y todo el esfuerzo lo vamos a dedicar con ustedes. Ahí van a estar todas nuestras mejores estrategias. Si has vendido mil dólares, diez mil, veinte mil, treinta mil dólares y quieres llevarte a un siguiente nivel, que es llegar a los cien mil, doscientos mil dólares en ventas, pues aquí estamos para apoyarte. Y es que no solamente hemos vendido en Hotmart, hemos vendido a través de múltiples otras plataformas. Incluso el video que te mostraba antes de los catorce mil dólares no estaban en Hotmart, sino que estaban en una plataforma que se llama Teachable. Entonces, ahí van a estar todas nuestras mejores estrategias para poder vender y al ser algo tan personalizado, te aseguras de tener muchísimo más éxito. Nosotros lo vamos a dar el cien por ciento para que tú tengas éxito. Ya ahora, simplemente depende de que tomes la decisión y de que tomes acción en estos conocimientos que vas a recibir. Pero te prometo que de parte nuestra vamos a dar el cien por ciento para que puedas tener esos resultados. Cuando te respondamos por WhatsApp, te vamos a responder con todo el cariño del mundo y con la mejor estrategia que pensamos y analizamos que va a ser lo mejor para ti. Porque cada una de las personas que están en nuestro coaching les hemos dado una estrategia muy específica. Tenemos una persona que está en Estados Unidos y que tiene esta situación en específico. Oye, el mejor producto para vender es este. Esta es la estrategia. Esto es lo que te va a ayudar a tener resultados. Ah, mira, es que yo estoy en una red de mercadeo y hago esto. Mira, la mejor estrategia es esto. Publica este video, te recomiendo este, este titular. Así estás haciendo esas miniaturas. Cambia esto, cambia esto por acá y de esta manera vamos a buscar darte el apoyo más personalizado posible para que puedas tener resultados. hay que colocar una buena pregunta. Me encanta esa pregunta. ¿Por cuánto tiempo es el coaching? Me encanta. El coaching es por ocho semanas. ocho semanas con nosotros. Ocho semanas en las que vamos a darte con todo, vamos a enseñártelo todo. Vas a tener que cumplir condiciones. Te vamos a retar, te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Ok, ¿me entiendes? Las postulaciones solamente las vamos a recibir hasta este martes. Solamente, o sea, hasta el martes vamos a hacer las llamadas pertinentes. si eres seleccionado, si eres uno de los seleccionados te vamos a llamar, ¿sí? Vamos a contactarnos contigo, ¿listo? Y vamos a, digamos que ahí ya te informaremos en qué momento vamos a iniciar. Vamos a iniciar este mismo año, no te preocupes porque vamos a iniciar el 2023 con toda la energía y toda la actitud. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, colocas la palabra COACHING si estás directamente ya con toda esta información vas a ir al siguiente nivel, te vas dando cuenta de que has utilizado demasiadas herramientas, has utilizado demasiadas cosas y nada te funciona, esta es la oportunidad. Es la primera vez que lo hacemos, chicos. O sea, la verdad es que nosotros no nos gusta tomar de nuestro tiempo porque sabemos que nuestro tiempo es muy valioso, ¿sí? Sabemos que mientras usted, digamos que podemos estar mentoreando una persona, podemos estar, por ejemplo, haciendo muchísimas monjas más, creando otros activos. Es por esa razón que es tan pequeño el grupo de personas a las que vamos a elegir, solamente cinco personas. Ahora, el mes pasado entró ya un, o sea, estábamos, digamos que algunas personitas que nos encontramos por ahí en algunos meses, ingresó una de estas personas ya a nuestro COACHING, ¿sí? Esta persona está aquí, ¿sí? En el chat, vamos a ver si está por aquí en el chat para yo poder verificar si está aquí en el chat. Esta personita debería estar por aquí en el chat. Vamos a ver, vamos a ver, no, no está por acá, vamos a ver aquí que está en el chat para que nos pueda contar cómo ha sido su experiencia. Simplemente que nos cuente cómo ha sido la experiencia de precisamente poder iniciar en YouTube, ¿sí? Está por acá, no, no la encontramos, no la encontramos todavía. Bueno, vamos a llamar también a un entrenador personal. Vamos a llamar a un entrenador personal que inició con nosotros en un COACHING y vamos a escuchar qué te va a decir esta persona acerca de YouTube. ¿Qué tiene para decirte? ¿Será que YouTube funciona? ¿Será que no funciona? Vamos a ver. Todos los secretos revelados. Todos los secretos revelados acerca de YouTube. vamos a invitar a esta persona acá. A ver que nos cuente, vamos a ver si nos está contestando. Aquí, aquí, ah, Juan, aquí está. Ok, ahorita vamos también con Juan, que también Juan es un caso espectacular. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué vas? ¡Hello! ¡Hey! Hola, hola, buenas noches. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, estupendo. Aquí pendiente de la clase. ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? ¡Súper, súper bien! Sebas, nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de, bueno, tú tomaste un COACHING con nosotros y queremos que nos cuenten cómo te fue, qué aprendiste. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Cuéntanos. Dale, listo. Me presento primero que todo. Mi nombre es Juan Sebastián. Yo soy entrenador personal. Me dedico a este tema hace más de siete años. Vengo del mundo presencial y por temas de pandemia tuve que cambiar mi método de trabajo porque pues llegó la pandemia y no sabía cómo trabajar porque mis clientes ya no querían que yo los entrenara por el tema de salud porque vivían con personas de tercera edad. Así que el trabajo se me bajó un montón. Yo tuve que comenzar a usar redes sociales de manera, por decirlo así, obligatoria y me enfoqué fue en Instagram y la verdad es que ya luego de todo el recorrido que ya llevo en redes sociales que son más de dos años no fue la mejor opción enfocarme en esta plataforma y sí que ha sido la mejor opción que he podido tomar es irme a YouTube. En mi canal de YouTube que no lleva más de dos años, tengo más de 74 mil suscriptores. En cambio, en Instagram que ya llevo un poco más de dos años haciendo contenido hay 47 mil. Hay una gran diferencia y aparte de todo es que como lo han nombrado Jonathan y Ana es que los videos se posicionan. Los videos que tú haces son a largo plazo. Con tan solo un video viral que tú crees en YouTube trae un contenido orgánico increíble. En cambio, en TikTok en Instagram que son plataformas que también uso y que tengo más de tres millones de visualizaciones en videos no pasa lo mismo porque la duración de esa viralización es muy corta. Te dura una semana máximo dos semanas en las otras plataformas. En cambio, en YouTube esa viralización te dura más de un año. Entonces, imagínate que te estén viendo de forma orgánica sin pagar pauta en tan solo un video de forma viral por uno o dos años. Es algo increíble y que te trae un flujo constante de clientes de personas interesadas a tu negocio a tus productos a lo que vendas y así pues generas como tal ventas en automático. Y ya respecto a la pregunta de Ana referente al coaching que tomé me ha ido estupendo en verdad ha sido increíble todo el conocimiento que he tenido ya que cuando yo tomé este coaching tenía un poquito más de 50 mil suscriptores ahorita hay más de 20 mil y en verdad ha tenido un gran impacto tomar ese coaching de 50 mil pasaron a 70 mil y lograste 20 mil ok más y en el tema de ventas claramente ha tenido un gran impacto ya que youtube es mi red principal yo cuento con más de 450 mil seguidores en todas las redes pero ya tener tiktok e instagram la principal en mi caso es youtube yo no la cambio por nada y si se han incrementado las ventas notoriamente y aparte de que las ventas hayan subido es el posicionamiento de la autoridad que se da en mi caso yo soy entrenador personal y me enfoco en únicamente el nicho de sobrepeso u obesidad y como estoy tan enfocado en este nicho he generado una alta autoridad con pocos suscriptores y esto hace que mi canal aparezca como referente al lado de Fausto Morillo que tenga más de 6 millones o otros canales que tengan 3 millones o más de medio millón de suscriptores ese es el poder de ir a un nicho específico hacer videos sobre un tema muy específico de un nicho bien claro y de esta manera generas una gran autoridad y generas ventas porque ya no te ven como alguien más sino como un experto y todo esto claramente hace que tú vendas mucho más ahora cuéntanos qué pasó en la primera semana del coaching o sea qué sucedió Sebas bueno la primera semana fue bastante intensa ya que hay que trabajar si tú entras al coaching no es para que comiences poco a poquito paso a paso no si tú ingresas al coaching es porque en verdad quieres ver resultados y te vas a comprometer para que dejes de hacer las cosas solas por tu cuenta y buscando videos en youtube no aquí ya tú tienes a un mentor que va contigo de la mano y te dice haz esto haz aquello no hagas esto te sugiero esto y cuando tú trabajas de esta manera los resultados se ven y yo los vi tomando el coaching la primera semana fue intensa como todas las semanas pero claramente que vale la pena la inversión y es mejor pagar el precio ahorita mismo que esperar uno dos tres años y perder la oportunidad ok hay algo que sucedió con Sebas y que quiero contarles y es que Sebas en la primera semana logró facturar con nosotros más de dos mil dólares sí logró facturar en su primera semana o sea fue una locura porque ah bueno en sus primeras semanas porque fue una locura o sea dos mil dólares en una semana perdón en una semana no en su primera semana sino en una semana logró facturar más de dos mil dólares sí entonces miren que sí es posible con youtube y además muchas personas se estarán preguntando entonces cualquier nicho se puede vender por youtube aquí estás viendo un entrenador personal o sea no tiene nada que ver con el nicho del dinero sí y él está aquí hablando acerca de precisamente lo que ha logrado Sebas ¿por qué recomendarías precisamente el coaching? ¿por qué lo recomiendas? bueno lo recomendaría a ojos cerrados porque primero que todo sí se dan resultados y eso es lo que uno está buscando cuando quiere ver resultados ver cambios es que en verdad te ayuden y que te brinden la mano que es otra ventaja otro beneficio que tiene el coaching es que estás con la persona ayudándola durante las semanas que dura este coaching para que consiga resultados para que avance para que no se quede estancado y para que vaya avanzando con el objetivo que se ha propuesto además además de esto es que ya son metodologías aplicadas que no es nada inventado porque muchas cosas ustedes ya lo prueban y luego le dicen al estudiante mira esto sí sirve porque ya lo hemos testeado entonces ya son cosas probadas y no es nada que ellos estén inventando así que en verdad las personas que quieran ingresar al coaching yo las invito a que sean de esas 5 personas que toma la oportunidad y que hagan la inversión ahora mismo antes de que se acaben los cupos y de que no dejen pasar más el tiempo porque en verdad youtube es la clave en redes sociales no es instagram créanme yo tengo más de 47 mil seguidores no es tiktok yo tengo más de 340 mil seguidores en tiktok la clave es youtube buenísimo sebas wow que locura ya saben o sea están viendo un entrenador personal que la dio toda que estuvo con nosotros en el coaching que lo pudimos incluso conocer personalmente cuando él tomó el coaching estábamos en estábamos en el coaching yo le dije a sebas sebas él vive en bogotá entonces recuerdo haberle dicho sebas me gustaría conocerte en persona o sea bien es un caso de éxito increíble y le dije que viniera a la ciudad de medellín nos conocimos no sé si por ahí en algún momento llegaron a ver nuestras historias pero nos conocimos en persona y ya van viendo que si es posible hace una semana sebas estuvo aquí en medellín y o sea imagínense lo que es youtube tan potente que sebas incluso estaba estaba aquí en pleno pues vendiendo su programa cierto y estando acá facturaste cuánto sebas estando estando acá cuando nos viniste a visitar y utilizaste también la metodología cuéntanos estando en medellín junto a ustedes en esos días que no fueron más de cinco días yo logré facturar más de seis mil dólares sin pauta sin inversión en captación de manera orgánica y apalancándome especialmente de youtube como red principal de tráfico buenísimo sebas de verdad que wow es una locura aquí ya van conociendo un poco más de que si es posible utilizar youtube y que si es posible vender a través de youtube muchísimas gracias sebas por acompañarnos hoy gracias por contarnos a ustedes gracias por todo cuídense y no pierdan la oportunidad de ingresar a este coaching en verdad no van a perder su inversión y van a ganar un montón de tiempo conocimiento y de resultados buenísimo gracias sebas chao super bien chao 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 listo chicos ojo a esto esta es una única oportunidad que nosotros damos para que puedan estar uno a uno con nosotros de que nos puedan conocer de que aprendan a cómo vender productos digitales a través de hotmark con youtube de que ya conocieron el caso de sebastián si sebastián es el caso vivo de que es posible vender con youtube incluso se me olvidó decir algo ahí pero él en el tiempo que estuvimos en el coaching aumentó exponencialmente sus suscriptores y empezó a vender a través de youtube él no sabía que esta herramienta tan potente que es youtube se podía monetizar con vendiendo productos digitales y ahí fue donde empezamos a trabajar su canal de youtube y empezó a crecer exponencialmente y si eso es lo que quieres si quieres que te acompañemos que te llevemos al siguiente nivel ya sabes que puedes escribir aquí abajo la palabra coaching postularte para ser una de las cinco personas elegidas para ser parte del coaching bien raíz digital ahora queremos presentar a otra persona quien es esta persona wow chicos esta persona es todo un personaje por ahí vamos a conocer la historia de juan y yo quiero resaltar algo antes de pasar con juan y es oye este hecho del coaching a diferencia de no sé las cosas que puedes comprar por internet al ser tan personalizado también se desarrollan amistades sabes y yo creo que eso es algo muy algo muy lindo porque al final vives experiencias no sé incluso con Sebas hemos terminado viajando que va a visitar un lugar por aquí por allá entonces es algo es algo diferente es algo muy único y por eso vale tanto la pena hacerlo ah bueno no como bueno colócale ok vamos a llamarlo por aquí para ver que nos cuente un poco su experiencia con el coaching vamos a ver vamos a invitarlo aquí está listo ahí está él es un estudiante nuestro inició con nosotros con primera venta como muchos de ustedes y hoy está por aquí hey juan ¿cómo estás? hey bien ¿se me escucha bien? perfecto ¿cómo estás? ok bien bien aquí pendiente de la transmisión está buenísimo todo lo que están enseñando de verdad que sí genial Juan cuéntanos un poquito de ti ¿cómo fue que nos conociste? cuéntanos un poquito de ti bueno pues yo realmente conocía a Jonathan y a Ana hace ya como hace como unos siete meses atrás los veía los venía siguiendo muy cercano por su canal de YouTube y yo empezaba con el mundo de Hotmart como el año pasado pero no tenía los resultados que quería en ese entonces y pues yo dije no pues algo están haciendo Jonathan y Ana que les está funcionando y pues tengo que como que seguir los pasos que ellos están haciendo ¿no? entonces dije hey quiero aprender de ustedes necesito aprender porque quiero tener más resultados y exponenciar mis resultados y así fue como como empezamos en este mundo de YouTube que hoy en día ya se me hace más fácil la cámara cuéntanos un poquito Juan bueno Juan también estuvo en primera venta cuéntanos cuánto bueno cuánto has facturado hasta el día de hoy cómo ha sido toda esa experiencia cómo ha sido esa experiencia vender productos digitales cuéntanos realmente cuando empecé comencé fue por la pandemia me quedé sin ingresos yo dije necesito generar una fuente de ingreso comencé con primera venta me ayudó muchísimo ese programa este seguir el paso a paso poco a poco fueron creciendo mis resultados hasta el día de hoy llegar a facturar dos mil setecientos dólares entonces yo dije wow yo nunca había ganado eso estando en Colombia entonces ahí fue donde dije esto realmente funciona ¿no? funciona vender en internet y he aplicado pues varias estrategias pero nunca había aplicado vender por YouTube de hecho yo me creé mi canal de YouTube el año pasado pero no sabía exactamente bien cómo hacerlo no sabía cómo posicionarme no sabía qué decir cómo poner miniaturas no sabía nada de eso y mis videos no se posicionaban y pues no tenía ventas pero pues ya luego lo logramos con el coaching genial ¿qué se sintió esa primera venta pero del o sea de YouTube en automático ¿qué se sintió eso Juan? fíjate que fue muy 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 chistoso ese día porque el día que me me tocó la primera venta que fue gracias a YouTube este yo estaba sin energía en mi casa estaba de hecho estaba de vacaciones y tenía mi celular ahí yo como que bueno y ahorita ¿qué hago? ¿no? y me acuerdo que tenía los videos ya posicionados ahí en YouTube y todo y ¡pum! me llega la primera venta y yo como que ¿what? ¿qué es eso? o sea ni siquiera conocí la persona que me compró ni siquiera tuve que hablar por WhatsApp y cuando yo veo el producto que había vendido era el producto que yo había puesto en YouTube ¿no? y yo dije como que ¡guau! realmente sí funciona lo que Jonathan y Ana enseñan ¿no? realmente sí funciona el coaching de YouTube ¡genial! la locura ahí en tu casa la locura ahí se luz y se da cuenta que funciona en automático o sea él ya había vendido productos digitales estaba en ese proceso pero él no sabía que se podía vender en automático con YouTube no sabía que esto podía ser real recuerdo que incluso tú eras como ¡uy! ¿será que sí? ¿será que lo voy a lograr con YouTube? y mira mira esto y yo le decía no, no necesitas contactar a las personas uno a uno va a llegar ese cliente va a llegar en la descripción tienes que seguir las misiones y las recomendaciones que te damos para que puedas lograrlo y bueno o sea lo logró no, fíjate que de hecho mi canal de YouTube ha crecido mucho más antes porque cuando antes de yo empezar tenía como 150 suscriptores y tenía como visualizaciones como 45 50 o sea eran visualizaciones muy bajas ¿no? y comencé en el canal en el coaching ¿sí? y empecé a como implementar los pasos a pasos que ustedes sugieren ahí en el coaching las visualizaciones empezaron a subir este los likes comentarios hasta el día de hoy llegar a 308 suscriptores y todavía sigue creciendo ¿sabes? entonces eso fue muy chévere eso fue muy muy chévere genial genial miren ya se dan cuenta de que si es posible de que si es posible vender con YouTube de que Juan lo ha hecho o sea ha sido todo un proceso vender productos digitales en Hotmart ¿qué producto fue que vendiste Juan? ¿de qué nicho era? ah era un curso de copywriting ¿sabes? era un curso de copywriting de hecho tuve dos ventas de ese curso y uno de esos videos que de hecho lo grabé el año pasado fue súper loco con los cambios que le hice que me sugirieron Jonathan y Ana logró tener 3.000 vistas ¿sabes? yo dije como que wow esto es de locos o sea yo nunca había tenido 3.000 vistas a mi canal y luego volví a hacer otro video y el segundo video vendió ¿sabes? entonces fue súper loco eso ahí está miren si podemos hacerlo solos y les va a tomar mucho más tiempo más trabajo Juan iba teniendo con su canal de YouTube desde antes ya lo había creado todo esto y mira o puedes hacerlo de la mano con nosotros y te vamos a enseñar las estrategias que Juan en este momento está aprendiendo y está aplicando porque él sigue en el coaching y te vamos a tomar de la mano y te vamos a decir oye tienes que hacer esto ¿cierto o no Juan? sí no total de hecho una de las cosas que más me ha gustado en el coaching es que lo retan o sea lo retan a uno a salir de la zona de confort porque para mí una de las cosas que más me ha costado en el coaching es grabar contenido seguido ¿sabes? contenido masivamente y siempre me están ahí retando impulsando como que hey tienes que hacerlo porque va a ayudar a que tu canal de YouTube suba a que tengas más visualizaciones a que tengas más ventas y eso me gusta eso me gusta o sea el reto que hay y sobre todo si yo necesito algo tengo alguna duda puedo contactar a Ana y a Jonathan por Whatsapp y ellos están ahí en la jugada de una te responden si tengo que hacer algún cambio alguna modificación ellos me dicen hey Juan hazle esto a tu canal mira esto te va a ayudar y lo hago y pum funciona o sea es como tienen la varita mágica por así decirlo pues miren un video que él tenía que no había funcionado que ya no había publicado que ya llevaba tiempo haciéndolo y que no tenía tantas vistas a un video de más de 3000 vistas si era un video fíjate que era un video del año pasado y no tenía tantas visualizaciones y yo con los cambios que le hice a día de hoy es el video que más vistas tienes de mi canal entonces como que wow este video es del año pasado y con estos cambios me está trayendo más vistas ventas y todo eso es como muy loco te felicitamos porque la estás rompiendo Juan sigue en nuestro coaching o sea él no ha terminado todavía su coaching está dentro del proceso incluso está ahí pero ya ha tenido ventas pero ya ha sido posible escalar videos en YouTube ya encontró el camino le dijimos que tenía que hacer lo hizo fue juicioso y está logrando ventas en automático de verdad Juan de eso de hecho hasta me creó otro canal de YouTube para enseñar inglés buenísimo que he hecho esa fue parte de las recomendaciones porque ahí Juan tiene una ventaja competitiva única que literalmente pues es lo que haga boom en ventas así es la está rompiendo ahí ya no tiene un solo canal de YouTube sino dos canales de YouTube o sea la está rompiendo Juan ahí genial genial Juan algo más porque 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 crees que las personas deberían postularse a este coaching Juan primero por el acompañamiento personalizado o sea yo he estado en varios cursos y lo que más yo apremio de inscribirse a un programa o un coaching es el acompañamiento personalizado porque es verdad que uno cuando ingresa a algún programa o algo uno siempre tiene como que dudas preguntas y no sabe a quién preguntar en este caso en el coaching eso es lo que le permite a uno uno como estudiante tiene acceso pues a Jonathan a Ana a ¿cómo es que se llama? a Mateo creo que se llama el tutor sí el tutor entonces eso es una de las cosas que más me gusta del coaching el acompañamiento lo otro también que por lo cual deberían de inscribirse al programa hoy mismo es que se crea como una comunidad muy chévere muy bonita donde todos podemos participar decir cómo podemos mejorar de hecho hay uno de los chicos que está mostrando como de edición y yo como que cómo le hace y él me explica y todo entonces se crea una comunidad muy chévere y entre todos aprendemos pero lo que yo más apremio del coaching es el acompañamiento el acompañamiento personalizado es lo que a uno le hace crecer muchísimo por eso lo recomiendo buenísimo Juan a veces escribe ahí en el chat y a veces escribe como ay no sé hacer esto y uno de los chicos es súper teso con el tema de edición de videos con todo esto y cuando a veces ni siquiera alcanzamos nosotros a responder sino que ya mismo los chicos también que están por eso yo les decía que hay un grupo donde están todos los del coaching aportando valor aportando información aprendiendo entonces es súper es súper ganador eso porque estoy a Juan preguntando y ha sido súper bonito porque otra persona que está también en el coaching también aporta ese granito de arena para que pueda aprender y podamos aprender entre todos así que buenísimo Juan muchísimas gracias Juan por acompañarnos gracias por contarnos tu historia por decirle sí a YouTube sí YouTube es buenísimo de verdad que sí 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 de verdad que sí mucho más estamos dentro del proceso y vamos con muchísimo más gracias Juan gracias Juan ok ok con gusto ahí escríbanse al curso escríbanse al coaching está buenísimo 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 entonces ya saben ahí Juan no nos quedó hey ya saben que para poder postularse el coaching de bien raíz digital lo único que tienen que hacer es escribir en el chat la palabra coaching nosotros vamos a evaluar las postulaciones que ya se hicieron ojo a lo siguiente hay personas que yo escribí yo vi que en el chat habían escrito que ya se habían postulado antes pero 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 solamente vamos a valer las personas que estuvieron aquí en esta clase o sea si hubieron personas postuladas de pronto vamos a escoger o sea entre las personas que se postularon hoy son las que vamos a escoger más rápido o sea vamos a contactar más rápido o sea que si quieren pueden volver a postularse si dicen no es que yo sí o sí lo quiero lo necesito vuelvan a postularse vale entonces lo que tienen que hacer es escribir en el chat la palabra coaching ya saben vamos de la mano les voy a hacer un recuento de lo que vamos a que le va a pasar en el coaching así súper rápido súper rápido entonces lo primero no es un curso digital si tenganlo claro es un programa de coaching uno a uno si ocho semanas de coaching vamos a tener reuniones semanales donde vamos a estar ahí pendientes de ti te vamos a decir qué hacer no vas a tener nos vas a tener a nosotros dos juntos Jonathan y Ana vas a tener a Jonathan y Ana juntos te vamos a decir qué hacer cuál es el camino cuál es el error que no tienes que cometer todo te lo vamos a decir ahora vas a tener también un área de miembros que te la acabo de mostrar que es hermosísima ¿sí? un área de miembros donde en esa área de miembros lo que vas a hacer es seguir aprendiendo y seguir aprendiendo muchísimo más para llevarte al siguiente nivel ¿listo? por ahí dicen se fueron la mitad de las personas que son los que dan los exclusivos o sea si tú estás aquí o se ponen a postular y siguen escribiendo por allá si tú estás aquí es porque realmente quieres llegar al siguiente nivel porque quieres dejar de verdaderamente decirle no a internet dejar de decirle no a Hotmart dejar de decirle no a muchas cosas porque quieres generar ingresos con Hotmart porque sabes que este negocio es rentable nosotros te mostramos que hemos podido crear una empresa con esto tenemos una empresa que se llama Emprendedor Digital esa empresa está en la ciudad de Medellín tenemos oficinas físicas y eso ha sido gracias a Hotmart y al Poder de YouTube entonces también vas a tener la posibilidad de tener misiones te vamos a retar esto no es cualquier cosa te vamos a decir ey se hace así y así lo debes de hacer y nos vas a mostrar y nos vas a demostrar de qué estás hecho además es comenzando 100% desde cero si nunca has publicado un video en YouTube vamos a iniciar desde cero o si ya tienes una base de seguidores y quieres escalar al siguiente nivel este coaching es para ti para acompañarte a que lleves ese canal de YouTube a otro nivel en ventas y en suscriptores y que puedas vender tanto ventas y suscriptores ahora un grupo de Whatsapp vas a tener nuestros Whatsapps si o sea nosotros no leamos el Whatsapp así a todo el mundo ustedes lo saben vas a tener nuestros Whatsapps personales el de Jonathan y el mío si y esos Whatsapps personales ustedes nos van a poder escribir a la hora que ustedes quieran nos van a preguntar precisamente preguntas relacionadas al coaching preguntas relacionadas a YouTube todo lo que tenga que ver con Hotmart y productos digitales nos van a poder preguntar ¿qué más? vas a tener un grupo también donde van a estar estas personas cinco personitas van a estar ahí o sea estas personas que se están postulando aquellas personas que van ingresando al coaching también van a poder compartir ideas ¿listo? compartir ideas ahora vas a tener un tutor un tutor vas a poder también hacerle preguntas si por ejemplo Jonathan y Ana de pronto por X o Yerrazo no te respondieran el tutor te va a responder y te va a decir qué es lo que debes de hacer aparte también se va a contactar contigo al privado para saber cómo estás avanzando porque queremos que avances queremos que la ropa sea en Hotmart ¿listo? vas a tener material de apoyo material de apoyo para poder iniciar iniciando desde cero no importa si estás iniciando desde cero también vas a iniciar con YouTube ¿listo? Fran nos encanta nos encanta si quedas como uno de los postulados al coaching probablemente nos podamos conocer en persona ¿listo? vas a tener también un grupo de Whatsapp esta no se les había dicho van a tener un grupo de Whatsapp de egresados de egresados del coaching ay Ana yo no tan yo quedé con la cabeza loca loca porque de alguna u otra manera yo quiero seguir con YouTube y ya terminé el coaching y quiero seguir y quiero seguir dándole a full ¿qué hago? vas a tener un grupo de Whatsapp de egresados donde en ese Whatsapp el grupo de Whatsapp de egresados van a estar todas las personas que iniciaron junto a ti y que ya terminaron el coaching y que quieren seguir dándole al 100% con YouTube ¿listo? y con ventas de Hotmart por ahí dice John Ikel yo ok si quieres postular te escribí aquí abajo la palabra coaching aquí en los comentarios coaching yo creo que los demás los demás se fueron a a llenar el formulario es un poco largo porque queremos conocerlos el formulario es un poco extenso porque queremos conocer si realmente puedes o no hacer parte del coaching pero yo creo que ya te habías postulado vuélvete a postular acá abajo porque vamos a darle prioridad a las personas que se postulen ahora mismo ¿listo? mañana mismo si fuiste uno de los seleccionados si digamos tienes el perfil para ser parte como tal te vamos a contactar entonces debes estar muy pendiente de tu número de Whatsapp coloca muy bien tu indicador de país ¿sí? coloca muy bien tu indicador de país para que te podamos contactar ¿listo? ahora importantísimo al menos tener 500 dólares para iniciar en el coaching ¿listo? 500 dólares para iniciar en el coaching al menos y vamos a iniciar tus canales de YouTube con toda este 2023 la vamos a romper juntos vamos a iniciar de la mano se viene un nuevo año para ti se vienen nuevas posibilidades para ti se viene la posibilidad de poder vender por fin por YouTube de poder escalar por YouTube de tener resultados ¿listo? o sea que si esta es tu oportunidad ya sabes aquí te puedes postular y no sé si tienes algo más que decir chicos vamos a a cambiarle la vida ese es nuestro propósito YouTube y Hotmart nos cambiaron la vida ahora lo que vamos a hacer es entregarles ese mismo conocimiento que a nosotros nos funcionó y espero de verdad y de todo corazón que este este en vivo les haya aportado mucho valor que se hayan dado cuenta de todo lo que les hemos podido aportar que se hayan postulado y que si eso es para ustedes pues los vamos a estar contactando para poder ayudarlos a llegar a ese siguiente nivel y que YouTube es una de las mayores oportunidades que hay en este momento así que bueno espero poder conocerte espero poder ayudarte y espero que la rompas con ese canal de YouTube aquí dicen esto es para los que piensan en grande yo sé que se puede se puede se puede aquí están los mejores y aquí están los que quieren romperla con YouTube los que van a dar el siguiente paso los que van a ir al siguiente nivel estamos cansados de que verdaderamente nos escriban a WhatsApp estamos cansados de hacer pauta publicitaria estamos cansados de que verdaderamente nadie nos conteste en los mensajes y que tengamos que hacer cinco Reels y cinco TikToks al día estamos cansados de eso sabemos que si la gente pasa más tiempo con nosotros la probabilidad de venta es mayor así que tú sabes que YouTube tiene leads más cualificados que tiene clientes más cualificados recuerda que personas es igual a clientes y entre más personas entran entrando a ti con la posibilidad de que estén cualificados más probabilidad hay de que puedas vender más ¿sí? necesitas gente cualificada en tu vida no queremos solamente que me hagan screenshot y que ya verdaderamente en TikTok y en Reels solamente me hagan esto con la mano y que ya que me vean 15 segundos no eso es para la gente que quiere llegar a un siguiente nivel así que si está listo para llegar a un siguiente nivel ya hemos recibido varias postulaciones al coaching como les digo en estos días recibimos alrededor de 400 postulaciones estamos esperando por ti estamos esperando por ti puedes ser uno de los seleccionados tú puedes ser uno de los próximos que haga parte del coaching de Bien Raíz Digital así que ya sabes aquí puedes escribir la palabra coaching y creo que ya no queda más ya terminamos por aquí chicos si alguno no nos llega el mensaje simplemente escríbanos ahí directo al mensaje privado y ya les estaremos entiendo así que sin más que decirles gracias por todo gracias ya saben aquí está para que los que se quieran postular nos escriban a mensajes los que ya se postularon los felicito los felicito van a ser algo totalmente diferente de su vida vamos a ver gracias